bueno si creo que ya estamos en vídeo muchachos como están todos ustedes por favor díganme si se escucha faltan nueve minutos para que comience el programilla aquí vamos a arreglar un poquito esto estamos listos para la parranda la pachacha cuidado cuidado estamos en emergencia peligro 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 todavía mantenemos flat aunque el movimiento sigue siendo alcista cuidado muchachos estamos en zona de peligro no olvidemos eso estemos cauteloso el movimiento sigue siendo alcista pero tenemos cautela cautela y más cautela porque hay muchos ya diciendo que es alcista así que ustedes saben que cuando todo el mundo dice que es alcista no tiene que tener cuidado ya sé que nos castigue la bolsa díganme si se escucha díganme si cómo amanecieron díganme cómo están vamos a saludar a toda esa gente hoy es un día de alegría hoy es un día de release pero con mucha cautela los mercados están en posiciones importantes en una posición donde en verdad hay que atreverse como uno dice así que hoy vamos a hablar de eso y mucho más también vamos a hablar de lo que está haciendo el señor bitcoin vamos a ver qué está pasando exactamente vamos a también hablar unos mitos y vamos a relacionar en realidad cómo se atrevea cómo se relaciona el oro con la bolsa americana vamos a hablar de eso también para eso tenemos fundamentalistas que nos van a ayudar a tratar de aclarar esas esos debates que son tan interesantes también vamos a vamos a aclarar que los movimientos no tienen que adivinarse para poder operar bajense esa nube muchachos o no importa yo puedo determinar un rango puedo determinar un movimiento parabólico y se puede hacer si se puede pero no hace falta eso para operar así que no se preocupen muchachos que vamos a hablar de eso no es la solución para hacer billete porque al final lo que importa es hacer billete el oro y el espigua y que está haciendo que está pasando en realidad el oro puede ser bajista y el espacio y el espigua y alcista en estos momentos de eso también vamos a hablar vamos a hablar de eso también a otra cosa que no podemos perderla y otra cosa importantísima recuerden no podemos perder la 20 así que tenemos que estar muy pendiente de la 20 esos son los puntos que vamos a tratar acuérdeme porque se me van a olvidar seguro pero esos son los puntos que quiero tratar con ustedes hoy vamos a tratar de hablar de esos puntos para ayudarnos a producir mejores movimientos así que sin más que decir vamos a darle la entrada de la alegría con mucha alegría a la gente que está con nosotros denry frank guillermo razor valeria todos aquí unidos para poder enseñarles a ustedes y aparte de todo las 200 personas que hay ahorita aquí que van a ver más con la ayuda de dios que están siempre presente como silia moreno siempre es presente jen solarte guiso 321 germán michilli luis olmedo eric muñoz rafael lópez por ahí debe estar también sur y néstor díaz and andrés frontado diego diego horacio pablo abuelo abuelito cómo estás juan orellana juan david rubio guiso channel también debe estar por ahí ahí estar sur y yo sabía que siempre estaba por ahí diana diana may mayor que también debe estar por ahí diana diana de o algo así con de está también silvia sabano ahí está mi amiga silvia también está presente como siempre tenemos a todos siempre presente gonzalo villa está por ahí todos apareciendo todos como siempre para aprender y para enseñar porque aquí también ya hay gente que puede enseñar a los más así que si hay algo que ustedes pueden responderle a los muchachos cuando pregunten háganlo con toda confianza que para eso estamos revisando los mercados entre todos recuerden que este es el único programa donde el protagonista eres tú y por eso que estamos aquí creciendo poco a poco muchísimas gracias por el apoyo que me ha dado muchísimas gracias por estar todas las mañanas conmigo y ser como el motivo de pararme de mi cama y venirme aquí a ver los mercados porque a veces me provoca dormir yo soy muy dormilón pero no importa así esto cuando el mercado va a subir ya me mejor dormí no 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 puedo no puedo tengo programa y así es que esto muchachos cómo estás dentro y cómo te va para todos todo bien todo perfecto frank cómo estás perfecto en compañía de buena gente así mismo es guillermo sánchez adelante buenos días a todos excelente día perfecto rey sólo cómo estás tú excelente excelente muy bien así mismo como valeria valeria y arreglate todo ya está todo listo cómo están muchachos hola pero cómo están compañeros muy bien extrañándote mucho extrañándote mucho yo pensé que iba a tener que cambiar computador ayer estuvimos seis horas probando seis horas que barbaridad bueno es que supiera que era una tontería pero ya estamos listos para volver con análisis de bitcoin así mismo es bueno que que decimos nosotros a sacar que porque esto está muy alcista a sacar que ganancias a sacar ganancias muchachos el que puede sacar ganancias saque ganancias todos esos aquellos intradías que abrieron una posición al final de la tarde y que dijeron listo hoy entro al final de la tarde como nos encanta entrar al principio de la mañana hay que sacar ganancias así que la operación intradía sigue siendo intradía aunque la hayas abierto el último a la último momento lo que pasa que tienes que esperar que abra el mercado para que la cierre ok así que no confundan si abriste una profesión una profesión de trading y viste este gran movimiento hermoso a partir de ahorita ahorita hay que sacar ganancias así que a partir de ahorita yo voy a dejarlo un ratiquito y ya regreso porque también voy a monitorear lo mío me encanta esa canción por cierto ya despegó las aerolíneas jajaja hubo una noticia de que el tesoro iba a aprobarles un crédito a las paredes y el más grande es bueno logró por cierto reventó la zona de compresión si se montó por encima de la zona de compresión intel 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 que bravo para intel yo amo intel ya estamos a punto de sacar la primera la primera patada la primera patada es al 52 y 19 arriba intel ponchale walt disney también vale también se está levantando el que entró ahí pero no se lo dije yo ahorita se lo estaba contando a guillermo le estaba diciendo guillermo ahorita mismo vamos a poner para que escuchen todo esto le estaba diciendo guillermo eso tranquilo que voy a disney va a subir como pero si está votando todo el mundo dicen que esto va a subir va a subir porque empiezan a sacar la api dicen ah votaron a tantos y seron esto están recordando aquí no proyectan esto pero 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 están en ganancia ya sacaron los números ya dijeron coño están tomando medidas están tomando medidas porque el problema es cuando no toman medidas o sea tú sabes que vas mal que tienes que hacer lamentándolo mucho lamentándolo mucho tienes que eliminar a gente eso es malo eso es malísimo pero a largo plazo es malo pero el movimiento pero también que pasa si pueden aguantar empiezan a contratar todo el mundo otra vez pum otra vez bien Walt Disney necesita mucha gente para operar mucha gente así que eso apenas se me dio rey le envuelven a contratar gente ayer hubo más de estudios también si y lo que viene y lo que viene si no hay estímulos el sector aéreo va a despegar si si adelante sí señor la verde supera la roja muy buena esa ay no esa es la otra que vamos a hablar hoy déjámenos dala mira la maravilla es que es una dime si mira es que la entré ahí a lo loco ya va pero ya saqué ganancia ya saqué ganancia acabé de sacar ganancia ayer se los di ayer estaba hablando de eso ya saqué ganancia ahorita ahora sí fíjense bien muchachos se paró justamente en la zona de resistencia y pum levantó mira lo importante de una línea mágica viste lo importante de la línea mágica qué impresionante una vez que pasa nos fuimos si esta esta ya ya esta sí esa carga esa sí es la que iba a sacar ya espérate season trading siempre listo ahora voy por retesteo monchale vale 100 dolaritos ahí ahí voy voy para el retesteo ahorita vamos para el retesteo y ya vamos a ver no 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 ahí no entran ahí no entran ahí no entran ahí se entró por de la verde superando la roja y sabíamos que el target era acá pero yo no sé por qué yo dije yo voy a aguantar esa cosa se saca la primer tipo de ganancia aquí y para arriba lo que pasa es que Tesla debe ser también una cosa hermosa vamos a ver si Tesla iba ahí va también pero es que NIO es muy poco en market cap se mueve mucho más fácil Arturo está lanzando por ahí una pendiente home sales hola 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 como está mi gente y atrevidos miembros de este canal este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general mi nombre es Drew Lozano y esto es Atrévete con Drew pero atrévete ya hoy vamos a hablar sobre el precio de bitcoin vamos a hablar sobre bolsa americana vamos a ver qué está pasando en los mercados financieros cuidado peligro 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 estamos en movimientos extremadamente buenos demasiado buenos para ser verdad aquí vamos a hablar de eso los movimientos no tienen los tumulos vamos a ver qué significan los movimientos bruscos en la EMA 20 vamos a ver qué es lo que pasa cuando llegamos a ese soporte de resistencia porque los movimientos también son tan bruscos en esa zona vamos a tratar de hablar de todo eso y un poquito más eso sí comparte este canal para que la comunidad siga creciendo dame like que no te cuesta absolutamente nada todo el contenido de Atrévete con Drew es completamente gratis no te vendemos cursos así que ni lo preguntes porque aquí no se vende cursos si quieres comparte el video y si no quieres también mientras haces todo eso qué te parece si comenzamos el secreto es la paciencia y esto es lo que ustedes tienen que entender y aquí lo que importa es cómo hacer billete mírala el precio está bajando y usted está inmediatamente en el futuro mírala 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 deja que el precio te busque a ti sí se puede ahí va ahí va rebote directo eso es alcista en la verde supera la roja ¡pum! antes de comenzar debes de saber que yo ni ninguno del equipo Atrévete con Drew es tu asesor financiero en todas tus secciones financieras o comerciales te debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti dicho eso podemos dar inicio a este programa buenos días muchachos ya prendimos las piedras perdón las piedras las luces del estadio también las piedras también también perdimos las piedras prendimos las luces del estadio los saludo en nombre de mi persona y por supuesto de Arturo Robles un master trader del equipo Atrévete que no está con nosotros sino en su momento nos llama y nos da su opinión del mercado también nos cuenta sus entradas sus movimientos como lo está haciendo pero es una parte fundamental como son cada uno los que estamos aquí pero es una parte fundamental que aunque no se escuche me está ayudando un montón a poder lograr que este este programa salga al aire de verdad que si sin él este programa quizás no existiría bueno muchachos saludos a todos les quito les quito el mudo para poder compartir un poquitico con los moderadores como está muchacha ahora sí ahora sí vamos a comentar lo que estábamos comentando anteriormente cómo vemos ese mercado vamos a empezar ahí con Valeria cómo ves ese mercadito Valeria suavecito sin que te adelantes a tus opiniones cómo vistes todo cómo estás viendo la cosa bueno la verdad lo veo muy neutral o sea creo que ayer con la presentación que hicieron Biden y Trump el mercado pues como que no realmente el SP500 no ha reaccionado fuertemente ni nada con eso así que lo veo la verdad muy neutral cómo lo ves tú estimado Frank bastante plano bastante plano la verdad ahora mismo pero con muchas ganas de subir el SP500 de hecho si lo vemos está rebotando sobre sobre un gap que no se ve en la diaria perfectamente pero si vamos a una hora se puede ver y está rebotando sobre él en la diaria así que y está rebasando la 20 y la 50 es decir que aunque veo plano el inicio y Europa ha estado bastante plana si veis bueno ya entrémoslo en Europa pero sí es cierto que me gusta lo que veo me gusta plano con tendencia con tendencia a seguir subiendo así mismo así mismo es Denry adelante mi Denry ¿cómo estás tú? cuéntame cuándo vamos a sacar esos videos que ya Denry está trabajando unos videos cuéntame Denry próximamente espero que hoy o mañana ya salga otro video de OKEX así mismo es vamos a sacar otro video muchachos mucha 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 paciencia estamos tratando de hacer las cosas muy bien para ustedes entonces esos videos tienen hasta filtro y un montón de cosas revisamos que toda la información sea fiable bla 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 pero ya va a salir otro video más del amigo Denry y vayan a ayudarme con el canal de Denry que hay que hacerlo llegar a los mil suscriptores y después a los diez mil eso es fácil ustedes ayúdenme que yo los ayudaré después ayúdenme a levantar ese canal de Denry y conseguir bastantes visualizaciones para que Denry podamos monetizar también ayúdenme de verdad por ahí tengo a Guillermo también Guillermo estás preparado cómo viste esa subida cómo la viste cómo te sientes estábamos hablando que Disney podía darnos una sorpresita acuérdate que te estaba diciendo que debería de subirnos ese Disney inclusive con las malas noticias y cómo te y cómo lo ves cómo lo ves crees que va a quedar o va a seguir bajando bueno pues mira ahí va va muy bien digo yo lo veo alcista todo veo que se está seteando todo para los los Ernie hay muy buenas entradas ahorita muy buenas oportunidades de entrar yo creo que es buen momento hay que tener cuidado porque hay que tener cuidado porque al principio eso pasa también al principio de la mañana que se levanta se levanta para ya después sobre todo Disney a corto plazo sabía que la noticia lo iba a disparar pero cuidado porque sigue siendo una no buena noticia pero cuidado pero sabía que al corto plazo lo iba a disparar a corto plazo siempre hace esto a largo plazo es que podemos ver las consecuencias entonces vamos a ver qué va a pasar monitorar muy bien a Disney yo estoy todavía perdiendo en Disney así que que te puedo decir todavía estoy en 59% es que ese call me mató y eso que es noviembre debería ser un movimiento muy grande para poder empezar a bajar ese eso pero bueno ahí está ahí tenemos a Disney ahí que sea lo que Dios quiera Razor tu percepción del mercado cómo lo ves lateral después de la bajada ayer hoy tenemos que tener un día verde para confirmar una lateralización del mercado es el día del DAO hoy es el día del DAO está migrando a industriales y aerolíneas el dinero eso es muy importante tenemos muchas noticias muchos indicadores económicos pero en general creo que el mercado ha pasado bastante el debate y se centró en los números económicos de esta mañana que fueron buenos entre comillas pero sí de momento yo veo un día lateral una semana lateral muy bien excelente bueno entonces sin más que decir qué les parece si hacemos lo que hacemos siempre y es el resumen del mercado comenzando con nuestro amigo Guillermo adelante Guillermo muy buenos días traders a continuación los movimientos más relevantes del pre-market para este miércoles 30 de septiembre empezamos con Disney cayendo 1.9% después de que anunció que despedirá aproximadamente 28.000 empleados en su división de parques temáticos Duke Energy subiendo 7.2% después de que Wall Street Journal informara que NextEra Energy adoptó un enfoque de adquisición que podría resultar en un acuerdo de más de 60.000 millones de dólares Micron cayendo 4.1% después de que sus ganancias superaron las estimaciones pero la compañía dijo que aún no ha obtenido nuevas licencias necesarias para vender sus chips de memoria a Huawei lo que redistribirá sus ventas en los próximos dos trimestres Moderna aumentando 3% después de que los resultados después de dar los resultados de un nuevo estudio de etapa temprana mostraron que la vacuna en adultos mayores producía anticuerpos neutralizantes del virus a niveles similares a los observados en adultos más jóvenes Alphabet cayendo 0.6% después de que Reuters informara que se espera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos la demande la próxima semana acusándola de causar una desventaja para sus rivales al privarlos de los datos de los usuarios Apple cayendo 0.8% después de que le concediera a su director ejecutivo a Tim Cook su primer paquete de acciones importantes desde el 2011 Nikola subiendo 1.2% con la esperanza de que el acuerdo con General Motors para construir conjuntamente camionetas pick-up eléctricas se concrete y General Motors indicó que las discusiones continúan Palantir Technologies comienza a cotizar en la NICE con un precio de referencia de 7.25 dólares por acción y eso valora a Palantir en 15.8 mil millones de dólares antes de su debut en el mercado Oasis Petroleum cayendo 39% después de que se acogiera al capítulo 11 de protección por bancarrota ya que la industria energética sufre una caída sin precedentes en los precios del petróleo durante la pandemia CESARS subiendo 2.2% después de que el director de la firma de apuestas de Reino Unido aceptó su oferta para comprar William Hill en un acuerdo de 3.700 millones de dólares y las acciones que presentan earnings para el día de mañana son Constellation Brands PepsiCo y Conagra Foods y es el resumen del mercado que tengan excelente día muchísimas gracias por ahí mi amigo se te quiere un montón aquí es el punto en que yo saco la ganancia que necesitaba de Disney perfecto ahora sí estoy perfecto a ver si lo hice bien 124.93 con una entrada de 122.50 ese trailer se acabó perfecto es que yo aprovecho para terminar ahí comienza la estrategia fíjense donde cayó justo justo en el filio el gap y ahí es que yo empiezo a disminuir mis posiciones manteniendo a Disney yo sigo manteniendo a Disney pero disminuyo mi posición para tener dinero por si acaso por si acaso la noticia nos la lanza pero hay que aprovechar esa subidilla y esa bajadilla hay que aprovecharlo todo para arriba y para abajo vámonos con Rezo adelante Rezo muy buenos días traders el día de hoy tenemos muchas noticias salió el indicador del GDP fue bueno entre comillas 31.4% de caída contra un esquema de 31.7% pero tuvimos el ADP el crecimiento del empleo en sector privado excluyendo granjas muy fuerte 750.000 nuevos empleados contra 600.000 estimados eso disparó los mercados en la mañana hizo que los futuros subieran con fuerza también el día de ayer tuvimos varias noticias la Casa Blanca quiere renegociar el estímulo va a proponer 1.6 trillones contra los 2.4 trillones que propusieron los demócratas eso es malo pero pues hay que esperar a ver cómo se llevan a cabo las negociaciones también hay que tener en cuenta que hubo una ola de despidos además de Disney Shell recortó 9.000 empleos Dow Chemical recortó el 6% de su fuerza laboral Continental habla de 30.000 despidos y Marathon Petroleum también el 6% de su fuerza laboral ha estimado es bastante fuerte el desempleo tiene que llegar al estímulo lo antes posible para poder mantener la economía eso es lo que está despantando el mercado en este momento acabamos de tener el índice de venta de casas pendientes también muy bueno máximo histórico en cambio intermensual muy bueno también básicamente es eso hoy sale a pala en tiravolta también hay una noticia sobre Google Google también va a afrontar una investigación en China por antitrust antimonopolio va a abrirse una investigación contra Google en China en los próximos días también y eso es básicamente lo más importante y hoy hay dos IPO Palantir y Asana Inc las dos abren directamente al público no pasan por filtro de bancos entonces esa es una buena oportunidad para especular ojo no para acumular no acumulen IPOs tan fácil y eso sería más o menos los movimientos más fuertes del mercado tendremos el test stress de los bancos los resultados deberían publicarse en los próximos días y hoy a las 9 bueno 9 el horario del este 11 el horario perdón 9 el horario pacífico 11 el horario del este despega el primer vuelo de Boeing en prueba lo conduce el director de la fuerza aérea americana el mismo prometió que no iba a probar el vuelo hasta que el avión hasta que el mismo lo pilotara y termina a la 1 de la tarde horario del este entonces atentos a Boeing que ya está fuerte como dije hoy es el día del Dow que está muy fuerte nice 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 regálame un like si toda esta información te parece interesante de verdad que sí eso nos ayuda un montón muchachos ayúdame a que esta comunidad siga creciendo ayúdanos a cada uno de nosotros a poder divulgar información de calidad una información verdadera una información veraz algo que en realidad sirva para operar ok y así podemos combinar el análisis técnico y el análisis fundamental muchas cosas que queremos hacer pero necesitamos que esta comunidad siga creciendo para lograr nuestro objetivo de esa forma nos lanzamos inmediatamente con el análisis con Fran adelante Fran en pantalla si la tienes Drew podéis ver el índice del Eurostock 50 adelante si está todo listo si la tienen ¿no? si adelante vale el Eurostock 50 donde vemos dos cosas importantes dos cosas importantes que sufrió esa gran bajada fomentada claramente por parte de lo que está pasando ¿no? en Estados Unidos y de todo el tema este que estamos teniendo pero si podemos ver ¿vale? como después de ese rechazo precisamente ahora está volviendo a intentar meterse a este rango bien identificado a este rango bien identificado si lo logra veo buenas esperanzas para que nuestro índice el Eurostock 50 llegue a unos valores mucho más altos eso a nivel análisis técnico por parte del Eurostock 50 nos vamos a noticias en noticias bueno pues también voy a hablar de Boeing la la Organización Mundial del Comercio da vía libre mundial cuidado da vía libre a la Unión Europea para que imponga aranceles a Estados Unidos por Boeing sigue intentando cubrir pues Airbus ¿vale? esa noticia también importante ahí y respalda esos aranceles por valor de 4.000 millones de dólares cuidado mercado volátil ya que los inversores están huyendo de activos de riesgo cuidado hoy y Santander ampliará el Banco Santander su capital hasta 1.761 millones para poder pagar dividendos bueno el déficit público español sube al 6.53 del PIB a julio y decir que los países del este del este de Europa están escépticos ante la propuesta de reducir un 55% ante la emisión de gases de la Unión Europea es decir que también tenemos división el ahorro de hogares españoles ese disparo durante el confinamiento creo que no solo fue en España creo que esto es a nivel mundial ya lo habló Durú en su día ya la gente que pueda ahorrar ahorra como es lógico ante lo que está pasando y tenemos una baja tasa de desempleo en Alemania tras meses de aumento por el bicho decir solamente a nivel de datos macro nos salimos un poquito de Europa aunque son datos de Europa que hoy dan los datos del PIB en Reino Unido la tasa de desempleo y venta de minoristas en Alemania el IPC en Francia Italia Portugal en la zona euro y la cuenta corriente de España muchísimas gracias Frank por ese resumen tan bonito adelante noticia el CEO de CRM va a tener un anuncio sorpresa ahorita en las horas de la mañana en CNBC ¿el de quién? el CEO de CRM de Cell Force de Cell Force CRM oh Dios ya va ya va yo tengo CRM por aquí oh my god ok muy importante vamos a ver cómo se mueve la acción vamos a ver qué está haciendo en este momento muchísimas gracias Frank por esa súper intervención se te agradece un montón a nivel mundial gracias a ti a nivel mundial una cosa que no se ha dicho que hoy se da el inventario de crudo y es importante eso ¿no? sí hoy se va a mover el petróleo se va a mover el petróleo fuerte de nada de nada Valeria ¿tienes en pantalla por favor o no? o sí o no ¿cómo? ¿pantalla? ¿tienes pantalla? ah ¿quieres que comparta pantalla o cámara? ¿cuál de las dos? pantalla pantalla y cámara lo que tú quieras pero la pantalla para poder ver para poder ver tu análisis ya lo voy a compartir sí sí ya que tenemos estudios profesional ya hay que aprovechar los estudios me dice si ya lo puedes ver yo no sé si esa es la tuya o la de Frank esa es la de Frank ¿dónde está? ay qué tonto qué tonto qué tonto espérate 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 no te pongas brava esa es la de Valeria sí porque no veo el Magic Pen cuando no veo el Magic Pen se quede ok nos lanzamos vámonos con el análisis de Valeria vámonos Valeria ahí está Valeria la vemos la seguimos viendo adelante Valeria bueno muchachos por la parte de las noticias de Cripto hay muchas especulaciones de dónde pues va a ir a parar el precio de Bitcoin con ese rango que hay en Diaria que no se ha terminado de concretar pues los Tora apuntan a los 11.500 los Osos esperan una caída aproximadamente por los 9.800 sabemos que hay una resistencia fuerte en los precios en 11.000 estaba revisando el índice del miedo y la avaricia y está en 49 actualmente esto quiere decir que está el mercado bastante neutral en este momento vamos a esperar que comience entonces el mes pues a esa nueva vela mensual en Bitcoin a ver si se decide hacer algún movimiento interesante y pues ojalá que sea al alza porque bueno ya saben que soy Bull Team por otra parte bueno vamos con la parte del análisis técnico de Cripto bueno todavía me sigo apoyando bastante en el S&P 500 muchachos por bueno por la indecisión que hay todavía en el mercado y cada vez que tocan el tema de las presidenciales en Estados Unidos pues la bolsa reacciona ayer un debate presidencial y pues realmente el mercado como que no reaccionó tan fuerte a esto fue bastante neutral ahorita en este momento en la semanal vemos una subida yo les diría que saquen ganancias realmente porque en semanal se ve muy bien pero en 4 horas tenemos una resistencia en el S&P 500 y eso puede hacer retroceder también Bitcoin ok aquí tenemos una resistencia donde está la 200 en 4 horas de hecho esa resistencia no la ha podido pasar anteriormente fíjense que es bastante fuerte así que ahorita está buscando esa resistencia pero tengan cuidado saquen ganancias estamos en un punto en el que hay que sacar ganancias es un target en 4 horas y hay que hacerlo eso es respecto al S&P 500 o sea que en las próximas 4 horas fíjense que le quedan 2 horas y 37 minutos a esa vela aprovechen ese tiempo para sacar ganancias ok por la parte de Bitcoin bueno fíjense que yo tengo acá incluso hice como un chartismo de eso que yo casi no hago chartismos tengo acá una especie de triángulo alcista que tengo dibujado y de hecho justamente en 4 horas también está buscando la parte alta de ese triángulo aquí lo vemos rompería esta resistencia a la hidrofa esta parte yo la verdad lo veo acuérdense que vamos a empezar una nueva mensual en Bitcoin ok fíjense acá nos quedan nada más 9 horas para terminar esa vela mensual ok entonces tengan cuidado con eso ok porque hay que ver como reacciona entonces la siguiente vela yo les diría verificando aquí la semanal que tenemos la 20 en los 10.220 y tengo de hecho coincide de hecho con el triángulo que yo tengo dibujado si lo ven aquí está la 20 ok así que puede que haga un retroceso allí ok para seguir subiendo o sea yo veo Bitcoin totalmente alcista pero acuérdense que los impulsos y los retrocesos son parte del movimiento normal del precio así que tengo este punto en 10.220 en la mira o sea por si acaso hace algún tipo de movimiento porque acuérdense que estamos lateralizando en la diaria y las lateralizaciones pueden ser explotar hacia la baja o irnos hacia el alza y si es al alza pues mejor porque yo estoy adentro aquí lateralizando estoy dentro de Bitcoin en este momento y esperaría sacar target el profit aquí en 11.060 aproximadamente que tengo una resistencia en la diaria si se va para abajo no importa yo tengo mi control de riesgo perfecto así que estoy bien feliz eso sería todo muchísimas gracias Valeria excelente muchísimas gracias la opinión de Valeria con su análisis técnico la opinión de Frank la opinión de todos cuenta así que muy pendiente muy pendiente lo más importante de todo esto es gestión de riesgo me pongo en pantallita porque no estaba es que no quise distraerlos ustedes me pongo en pantallita lo más importante es lo que acaba de decir gestión de riesgo vamos con el análisis inmediato de los resumen del análisis técnico resumen de análisis técnico me lanzo rapidito el Dow Jones rompe la 20 que es tan importante para poder confirmar el movimiento alcista a continuación el movimiento alcista hay que tomar en cuenta que no está en este momento el SP500 alcista ¿qué, Drew? no, no, no está alcista está lateralizando para que podamos ser alcista tenemos que tener una subida hasta los 28.335 y continuar eso originaría un punto más alto ¿cómo? sí, así mismo como te lo dije ¿ok? me mantengo alcista en el SP500 si me mantengo alcista conseguimos el varo en el SP500 sí creo que es el varo en el SP500 pero no podemos cantar victoria hasta que logremos superar la zona de los 28.384 dólares ¿por qué, Drew? porque así lo dice el análisis el análisis tiene que tener puntos más altos para poder determinar una tendencia alcista y en estos momentos un retroceso del SP500 ahí donde está sería lo peor que nos puede pasar si el SP500 rompe la zona de los 26.117 dólares así que estamos en un punto muy crucial y muy peligroso para el SP500 la lateralización es a lo que estoy jugando en estos momentos espero que suba sí ¿cuándo creo que va a empezar a subir todo esto? justo para los earnings así que nos queda un poquito de angustia y desesperación pero vamos bien muchachos yo tengo que ser lo más neutral posible para que ustedes entiendan qué es lo que se ve en una gráfica y qué es lo que la acción del precio te está diciendo no tengo ni una línea para decirte eso solo lo que el precio te está diciendo el precio te dice yo no quiero bajar de 26.400 eso te dice el precio pero el precio te dice también oye no cantes victoria porque no soy alcista quizás empiezo a lateralizar si nos vamos a el SP eso fue el Dow Jones perdón si nos vamos al SP500 estamos exactamente en la misma tenemos que mantener una vela completa cerrada por encima de la 20 para empezar a cantar victoria mientras estemos metidos en la 20 el movimiento puede ser lateral y se me acabó la música qué broma pero si todos pueden cabarse un poquito más a mí también ahí va la revancha el gol el gol el gol muchachos el movimiento del gol no es alcista yo sé que no es alcista no puede ser alcista pero está relacionado 100% el movimiento de la bolsa americana y el SP500 el estímulo debería lanzar el gol hacia arriba en este momento el rebote es hasta la 20 como les estaba diciendo y en la 20 tenemos que tomar una decisión a ver cómo llega a la 20 el movimiento del oro no es alcista el movimiento del oro está lateralizando con una pendiente hacia la baja sin embargo eso ya lo habíamos hablado sin embargo si el SP500 mantiene su postura y el estímulo viene el oro debería acompañar algo el movimiento del SP500 recuérdense que la ganancia se distribuye y todavía hay mucho cash fuera no sé ahorita vamos a ver cómo se está organizando el oro de hecho vamos a aprovechar ahorita Eraser lánzame ahí los niveles del dólar por favor cómo está está agarrando fuerza o debilidad permite un momento perfecto y mientras tanto él tenga esa información me lanzo el dólar está el dólar tuvo fuerza en la mañana pero ya se está debilitando está volviendo a números normales 0,07 la canasta contra el dólar es estable sin embargo hay que tener en cuenta que hoy con la publicación del inventario de Curudo puede haber una variación fuerte dado que muchas monedas dependen del precio del crudo Brent o WTI entonces eso puede favorecer al dólar y eso también puede afectar un poco al oro sin embargo tiene toda la razón puede haber un aumento en el precio del oro de cara a los estímulos si son aprobados deben ser aprobados pero todavía no lo vamos a ver es posible que todos hacemos unos días pero sí hay que estar atentos al dólar hoy por el cambio de monetario por los inventarios de Curudo si es muy alto muchas monedas pueden devaluarse dado que depende mucho de que el precio del dólar sea competitivo y eso desfavorezca o sea desfavorezca el dólar en una canasta contra las demás monedas es posible exactamente entonces por favor muchachos eso de shortear al oro cuidado cuidado porque aunque el movimiento es verdad que el movimiento tiene pinta de ser bajista porque estamos por debajo de la 20 y supuestamente va a rebotar a la 20 para caer hay que tener cuidado hay que tener cautela porque el oro ha respetado un soporte bastante importante que era el soporte de los 1861 y con todo esto del estímulo el oro debería de repuntar algo yo no digo que va a llegar a los 5 4 mil dólares 3 mil dólares pero dicen por ahí no pero si va a repuntar algo y puede meterse nuevamente en esa zona de compresión y empezar a ver una lateralización del oro recuérdense que todo se relaciona todo yo no puedo decir que el SP500 es alcista hasta la muerte sin tomar en cuenta tampoco al oro todo se relaciona es por eso que las grandes las grandes instituciones hacen una diversificación de sus activos así que inmediatamente después de haber dado este análisis nos lanzamos sin decir más nada y sin decir absolutamente más nada a lo que a ustedes más les gusta o menos les gusta ya yo no sé porque la gente cuando a veces les gusta y a veces no les gusta y eso es el análisis de BTC eh sí así como lo escucharon muy bien una vez que escuchamos todo sobre los activos financieros ustedes saben que a mí me encanta operar yo les dejo la gráfica ahí donde está es una belleza esa gráfica así mismo ustedes mismos me pueden decir qué está pasando con BTC en este momento bueno ya lo sabíamos pero para que ustedes mismos lo digan en la gráfica de una hora díganme ustedes qué está pasando con BTC en este momento ustedes mismos me lo pueden decir vamos a ver los veo en el chat los agarré ¿verdad? si ves la gráfica que te tengo ahí ¿qué muestra esa gráfica? desde el desde aquí hasta acá ¿qué muestra la gráfica? desde aquí hasta acá ¿qué muestra la gráfica? lateral muy bien Johnny te has ganado un premio eso es todo eso es todo este rango ya fue advertido ya fue nombrado ya fue dicho eso es un lateral y donde nosotros entramos cuando es lateral entramos en la parte baja eso es todo lo que tenemos que entender por eso Valeria les digo que está dentro del mercado Valeria está dentro del mercado porque está operando un lateral Valeria sabe que el lateral puede venir hasta abajo puede reventar tanto para arriba como para abajo y por eso hay que prepararnos mi trabajo es simplemente ayudarlos un poquito más a entender los análisis técnicos ya a estas alturas hacer un análisis técnico no tiene no tiene no tiene no tiene ni siquiera relevancia con la calidad con la calidad que tenemos con los moderadores los moderadores lo están haciendo muy bien yo lo que tengo que es explicar los análisis para que ustedes también puedan hacerlo y en un futuro no depender de nosotros porque la idea es que ustedes no dependan de nosotros sino que nuestro análisis contribuya a tu análisis de alguna forma y tú puedas pegar esas piecitas de rompecabezas y poder lograr hacer un mosaico y con ese mosaico puedes darle la interpretación que tú quieras así que esa es la idea de estos programas ya este nivel que tenemos ya es un nivel donde tú vas a darle el análisis y tú vas a contribuir con nosotros no vas a decir mira cuidado porque veo ruptura porque veo rango porque veo esto porque veo lo otro así que ahí ya te lo puse para que tengas clara idea de lo que está pasando con BTC tenemos una zona de compresión y los hago la siguiente pregunta hay una 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 zona de compresión de hecho hay una zona de compresión importante no me mires la figura pequeña dime dónde se está originando la zona de compresión contra quién se está originando la zona de compresión lo pido en el chat inmediatamente quiero que me digas hay te voy a dar un dato hay dos medias móviles que están originando una zona de compresión importante cuáles son esas dos medias móviles ya te lo puse facilito facilito la 20 y la 50 sí y no la 50 y la 200 muy bien quién lo dijo Roberto Vázquez perfecto muy gusta vamos muy bien claro la 20 y la 50 te está dando en lo más rápido pero en realidad la zona de compresión fuerte que tenemos es la 50 con la 200 la 50 con la 200 alguien me dijo esa no o fue que yo no lo vi bien sí aquí está Roberto Vázquez nos dijo la 50 con la 200 muy bien y muchos de ustedes también lo están diciendo excelente al que dijo la 20 con la 50 la 50 con la 20 está bien pero es una zona pequeña yo te estoy diciendo la figura grande la figura grande te la está dando la 50 con la 200 ahí viene la respuesta de la confirmación de los rangos ahí viene el por qué se forman los rangos la gente dice mucho ya lo vi la cuestión es verla ahorita no en el futuro pero qué importa what the hell qué importa qué importa no todos tenemos la visión para verlo rápido uno lo ve porque tiene muchos años en esto pero tú también puedes y no tienes que verlo y adivinarlo sino operarlo nosotros operamos y no doblamos el volante antes que llegue la curva aunque sabemos que va a pasar un rango no asumimos un rango hasta que vemos el rango porque si no estaríamos doblando el volante antes de la curva qué es lo que haces tú tú ves soporte y resistencias el precio baja y no lo deja bajar de la 200 bingo tengo un punto abajo el precio tú dices no debería de bajar de la 200 yo te voy a enseñar a identificar un rango ojo pelado no debería bajar de la 200 es lo primero que tú dices tú dices es más lo voy a poner para que lo entiendas aquí está el precio llega ahí tú dices el precio no debería bajar de la 200 es lo primero que tú dices marcas 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 aquí dices en tu mente lo marcas en tu mente en tu mente en tu mente hermosa marcas aquí y dices ahí no debería llegar el precio no debería bajar el precio de ahí eso es lo primero que dice tu mente y dices perfecto no hago nada empieza a subir y dices oh ya va empieza a subir y dices mira efectivamente no lo ha hecho que puede hacer un lateral y ya lo sabes desde aquí porque un lateral puede hacer un lateral entre la 50 y la 200 es lo primero que dice tu mente puede hacer un lateral entre la 200 y la 50 y la 200 porque puede hacer un lateral entre la 200 y la 50 y la 200 porque es el próxima resistencia y un lateral se origina entre un soporte y una resistencia pero vas a hacer algo no vas a hacer nada lo único que puedes hacer es entrar en largo porque hay un soporte importante y puede estar en presencia de un rango pero es que está claro lo que pasa es que ustedes todavía están muy jóvenes pero lo van a ver es claro esto no es gran cosa uno no se puede glorificar por lo que ya es normal tú te glorificas por respirar acaso no te puedes glorificar por respirar porque el respiro es algo natural entonces lo que quiero enseñarles a ustedes es que no tienen por qué adelantarse al movimiento el movimiento solo dice que el precio no baja de la zona de 200 y ahí te pones en largo perfecto eso es lo único que tú tienes que saber luego que está ahí aquí hay que aprender vale aquí hay que aprender aquí hay que aprender aquí hay que aprender y yo los voy a enseñar mira yo me quito el nombre pero los voy a enseñar hay que aprender lo primero que tienes que decir es el precio no quiere bajar de la zona de 200 de la 200 perfecto hice un micro ranguillo ahí perfecto vamos a entrar en largo perfecto ¿dónde va tu stop loss? ¿cómo que yo te voy a dejar a ti el stop loss? yo no te voy a dejar a ti el stop loss tú no vas a tomar decisiones en el stop loss tú no puedes tomar decisiones en el stop loss el que toma decisiones en el stop loss está muerto el stop loss va donde va y donde va en la parte más baja ahí va el stop loss se acabó eso de que decir ay que no sé dónde va el stop loss ¿cómo que no sabes dónde va este loss? lo que yo no sé es cuánto vas a arriesgar tú en ese stop loss eso es otra cosa así que aquí vamos a aprender porque mi trabajo es que aprendan y yo no estoy bravo simplemente que así yo enseño ok háganle caso a mi hermano porque tú ves cómo le explico a mi hermano las cosas así que yo enseño ustedes tienen que entender que el stop loss no lo decides tú el stop loss lo decide la gráfica lo decide el precio por eso es que los los liquidan con el stop loss ay que no sé dónde poner el stop loss es muy difícil es muy difícil que es difícil vale la gráfica te está diciendo dónde tienes que poner el stop loss ahora que estás haciendo scalping sálvese quien pueda ahí sí la cosa está difícil pero en una macro tendencia chico una macro tendencia no sabe dónde va el stop loss ahora si tú crees que el movimiento es bajista por supuesto que no sabes dónde va el stop loss entonces vamos a seguir vamos a seguir ya sabemos aquí identificar el rango porque yo estoy cansado de que la gente no sepa identificar un rango y crean que es lo más importante del mundo no vale eso es más fácil que matar un chivo a pellizco eso es muy fácil fíjate bien bueno no es tan fácil matar el chivo a pellizco pero ustedes me entienden entonces entre las 50 si siempre digo lo mismo no sé entre las 50 y la 200 se va a originar un más un rango excelente vamos a ver llega el precio concha le saco ganancias ¿dónde sacas ganancias? en la 20 en la 20 sacas ganancias estamos en presencia en un rango confirmadísimo ahí lo veníamos diciendo pero eso fue importante para tú tomar una decisión te pregunto fue importante para ponerte en largo en realidad fue importante para sacar ganancias entonces si tú dices que hay un rango tú sabes que tu TIP o tu TIP o tu TIP o tu toma de ganancias es en la parte arriba del rango ¿y cómo sabes cuál es la parte arriba del rango? porque hay una resistencia entonces ya ahora crees en la resistencia como Escarrizo que tú no sabes que hay una resistencia no puedes creer en resistencia no crees en soporte pero entonces si crees en rango explíquenmelo porque yo no lo entiendo pero tú que eres un trader profesional vas a decir estoy en presencia de un soporte ahí entro estoy en presencia de una resistencia ahí salgo ¿y qué es eso? un rango qué hermoso entonces agarramos sacamos nuestra platica y hasta ahí y qué pasó concha si se hizo el bendito rango mira dónde soportó el precio hubiese podido aguantar un poquito más sí pero tú tienes que respetar tu primera resistencia y tu primera resistencia ya te está dando billete te está dando un 1-2 entonces tú te dices estoy en presencia de un rango el precio sube no quiere subir ¿qué hago? me pongo en corto aguanta aguanta porque el stop loss de ponerte en corto ahí está por encima es un stop loss largo pero lo puedes hacer lo puedes hacer yo no me voy a meter en corto yo no lo voy a hacer porque mi stop loss yo no tengo yo no tengo estómago para ponerme en corto en un movimiento alcista pero si tú lo quieres hacer lo haces porque estás en presencia de un bendito rango pero es que no estás entrando por rango estás entrando porque te llegó a una resistencia entonces no te adelantes no me importa saber que es un rango no me interesa lo único que me interesa es que yo entro en soporte y en resistencia soporte resistencia es muy fácil muchachos entonces después que estamos aquí hay en rango y solo atrás mira imagínate tú aquí te desesperas y dices ay se rompió el rango no eso es un up trust o como se llama un up trust ¿por qué? porque eso es Wyckoff por eso tienes que entender a Wyckoff tienes que entender a Wyckoff porque aquí se llama trampa ve a ver el video de trampa para que veas que Drew habla de la bendita trampa y en trampa nosotros entramos claro yo no voy a entrar en corto pero tú me entiendes si eres un cortista si eres un shortista ahí entras por trampa siguiente se origina siguiente veleroja entras por trampa yo no voy a entrar yo no shorto el mercado porque estamos en presencia de una zona de compresión y aquí la estás viendo ahí está ¿dónde tienes que sacar ganancia? bueno ahí hay que sacar ganancia pero si tú tienes un control de riesgo y tú tienes tu stop loss debajo de tus mechas y estás controlando el movimiento tú sabes que ese movimiento puede ir a buscar la parte de los 1800 la parte de los 11200 porque si tú entraste en ese momento tienes que respetar tu entrada porque tú entraste en la parte baja del rango y al entrar en la parte baja del rango tú tienes que considerar que hay una zona de compresión que puede tirar el precio por encima de la media móvil pero no significa que va a pasar tú sabes dónde te estás metiendo tú sabes en qué camisa te estás metiendo y si yo entré aquí abajo ya yo estaría sacando ganancia aquí ahora si ya yo saqué ganancia aquí ya yo saqué ganancia aquí y ahora estoy entrando acá tengo el derecho de aumentar mi capital de poner un stop loss subir mi stop loss ya a la parte baja de la siguiente vela y tratar de conseguir los 10800 dólares y ir a buscar la parte de arriba del macro rango que es en 10900 11000 dólares pero ya ese es otro ese es otro nivel pero vamos nivel a nivel así que muchachos estamos de forma alcista no estamos en rango sí pero en la macro tendencia seguimos alcista entonces es difícil un rango no hace falta saber que es rango para operar no entonces cuál es el drama yo quiero que ustedes no se adelanten al movimiento porque si tú te adelantas al movimiento y tú dices que de una es un rango y esto falla la 200 tú no puedes decir que es rango tú dices se sospecha un rango pero es que no es importante el rango para operar lo que es importante es el soporte donde está entrando el precio entonces una vez que tú sabes cuál es el soporte del precio tú arrancas entonces con tu operativa y tu operativa dice dónde vas a poner el stop loss etcétera 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 de hecho si tú operas con el mechazo aquí es donde pones tu stop loss pero si operas sin el mechazo que dices no yo opero cuando esto se arregle entonces el stop loss va acá aquí si entraste en rebote directo y aquí si esperaste que el precio se aguante que es acá si entraste por esta zona tu stop loss va acá si entraste acá con rebote directo como a uno le encanta entrar entonces tu stop loss está acá ¿qué quieres asegurarte del movimiento? bueno lo pones debajo de la línea mágica que tenemos acá entonces muchachos estas líneas mágicas ya se lanzaron ya estas líneas mágicas han existido por el resto de su vida pero si tú no quieres trabajar con esas líneas mágicas por lo menos respeta los soportes y las resistencias que te dan las medias móviles que son soportes y resistencias dinámicos ¿y por qué se llaman dinámicos? porque son movimientos que se ejecutan porque son precios que se ejecutan día a día hora a hora minuto a minuto dependiendo de donde lo estés ejecutando pero esto es precio esto es precio y esto es precio ¿ok? es precio y no es que es precio es haberaje del precio entonces ya tú sabes ah mira estoy entre la veraz de la 200 con esto con lo otro y ya tú sabes que el precio oscila es que no hay mire tú vas a ir a comprarte un carro y tú vas a ver la lista de precios de carro y tú vas a decir me voy a comprar un Corolla un Toyota Corolla el Corolla oscila entre 4 mil dólares y 8 mil dólares ya hay un rango ¿cuál es el problema? es la oscilación del precio un rango no es más que oscilación del precio de un activo en un tiempo determinado eso es lo que es un rango no es nada nada más que eso es la vida real tú te vas a comprar un vuelo vamos a suponer que tú siempre vuelas para Venezuela y tú dices oye los precios oscilan entre mil dólares aproximadamente mira dale ¿cuánto vale un pasaje para Venezuela? bueno un pasaje para Venezuela ahorita no sé cuánto cuesta pero ponte un pasaje para México ¿cuánto cuesta? ay 500 dólares aproximadamente ese aproximadamente yo te digo mira pero más o menos en cuánto oscila bueno entre 400 a 500 eso es un rango y hay un gran problema con identificar ese rango no porque el precio te lo dijo el precio ya te dijo cuál es el rango que se origina eso es lo mismo en los activos financieros lo que pasa es que cambia todos los días ¿ok? pero ya aprendieron a identificar un rango díganme aquí si ya aprendieron a identificar el rango porque no quiero más problemas con los rangos quiero que ustedes sepan identificar rangos aprendieron cómo se identifica un rango porque nadie habla de cómo se identifica un rango lo dejan como que si eso fuese ay la última Coca-Cola del desierto es fácil ¿vale? identificar un rango es muy sencillo y ya se los enseñé ya ¿qué más quieren aprender? listo vámonos díganme ¿qué más quieren aprender? ya identifican los rangos otro ejemplo donde ponemos otro ejemplo con las mira este es el ejemplo de las medias móviles si tú sabes hacer vamos mira aquí está otro ejemplo tienes una zona de soporte aquí está otro ejemplo vamos a ponerlo acá se origina este rango cae una bajada de esta viene una bajada de esta el precio aguanta puff aguantó no aguantó aquí ay mira aquí lo vamos a ver perfecto el precio aguanta aquí ay estamos en posible presencia de un rango no no es un rango estamos en posible presencia del rango otra vez ahora sí mira está rebotando el precio ahora podemos tener un rango fíjate muy bien estamos en posible presencia de un rango no hay rango oh pareciera que ahora sí oh rebotó el precio de la de la de la de la línea mágica 10 mil y pico estamos en presencia de un rango pero no importa tú vas a operar porque no importa tú vas a operar y punto como operaste aquí te sacó el stop loss igualito vas a operar aquí no te importa si el rango no pero estamos en presencia de un rango y cuál es el rango tú dices inmediatamente entre 10 mil 573 y 10 mil 202 y cuando el movimiento se ejecuta tú dices wow si se está originando el rango y mira como toca en la parte arriba del rango hay que saber que esto es un rango para operar un rango no yo entré ¿por qué? porque yo vi un rebote directo y yo entré como también entré aquí y perdí yo entré aquí y perdí pero entré aquí y gané entonces una vez que identificas el rango que bueno ya lo identificaste pero ya sabías que se podía originar sabes que tu próxima entrada podría ser en los puntos de soporte del rango que serían los 10 mil 353 o la línea mágica que está abajo porque esto es soporte pero si tú no sabes trazar soportes no sabes dónde se originó el rango vamos a ver aquí está parte baja mira aquí está el primer rango rompe y el segundo rango es donde se originó el rango mira vuelves a entrar porque estás en presencia de un macro rango y aquí pudiste entrar porque se originó otro rango y va al macro rango rebota en el macro rango y se va a la parte de arriba del rango reventando el rango haciéndote una trampa prolongada y es lo que estás viendo ahorita cuando rompe la trampa y te hace una trampa prolongada y ves que el movimiento no retrocede el rango sabemos que estamos en una pauta plana de continuación alcista porque ya la primera pauta plana la pasamos y los precios se mueven por pautas planas revienta el rango con gran fuerza porque tú crees que reventó esa vela grande porque sabe que reventó el rango muchos están entrando por ruptura entra el rango y sabes ay tenemos en presencia otro rango cuál es la parte arriba del rango bueno ves las medias móviles y dices tu primer rango es la 200 revienta la 200 cuál es tu siguiente cuál es tu siguiente resistencia 10.820 estamos en presencia ahora de un rango más grande un posible rango entre la zona de 10.500 y la zona de 10.819 pero por qué porque esta línea ya la tienes trayéndola desde aquí entonces mira la importancia de los soportes y la resistencia lo que era soporte pasa a ser resistencia y eso no lo digo yo ese es el análisis técnico y qué te importa te importó mucho eso no tú sabes que si te vas a poner en corto en presencia de una resistencia te vas a poner en corto y en presencia de un soporte te vas a poner en largo que como está entre un soporte y una resistencia origina un rango sí origina un rango y si te das cuenta mantiene un rango hace lo que te dije qué hizo aquí hace un obstruz hace una ruptura un salto del arroyo fallido como le decimos también hace un retesteo muchas personas entran aquí porque saben que están en presencia de otro bendito rango porque esto es otro ranguillo que hizo acá el precio sale como esto es soporte y hace un doble techo se acuerdan de la sección doble techo dice oh my god me voy a lanzar en corto pero hasta dónde hasta aquí después ves una ruptura y pum y vuelve a caer en el bendito rango y ahora cuál es el otro rango la parte de la resistencia que tienes aquí de hecho 1800 y ahora tu supuesto rango va a ser la 200 o la zona de 10.571 y qué es lo que hace el precio se queda en esa zona ya te expliqué todo el movimiento como se origina importó que supiéramos que es un rango no importó que fuese un rango lo que importa es que hay un soporte y una resistencia si tú sabes trazar soporte y resistencia sabes detectar rangos he dicho vámonos seguimos muchísimas gracias por ese superchat Drew hay un par de noticias ya va ya va ya va que hay un superchat es Franco Javier ozuna ozuna muchísimas gracias por ese superchat dice Drew bueno maestro explicado parece que niente perdón muchachos yo me inspiro a mí me encanta a mí me encanta explicar esa es mi forma de explicar me lleno me lleno explicando me fascina explicar tengo por ahí otro superchat que dice Braulio Salazar así que se enseña análisis profesional gracias a ti gracias de verdad a mí me encanta a mí me encanta enseñar de esa forma yo toda mi vida he enseñado así todo el mundo dice pero no me grites no te estoy gritando así que enseño yo adelante Razor que tienes por ahí primero Tesla habría cumplido ya las estimaciones trimestrales en volumen de ventas bastante bueno indican los medios entonces por eso está subiendo y como sé que hay algunos traders ya va ya va ya va que esa me gustó que Tesla que Tesla cumplió los estimados trimestrales de ventas que bueno que bueno que bueno a ver a ver ajá dame otra noticia nos fuimos de Bitcoin ya se acabó Bitcoin espérate un momentico el movimiento ya saben que tienen traders que tienen First Solar ya va espérate 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 que esto es una producción análisis técnico adelante ahora sí pero dale Razor tú sabes una producción Tesla cumplió las estimadas de ventas trimestrales el volumen de ventas fue bueno y General Motors firmó un acuerdo con First Solar la empresa de paneles solares de que yo sé que hay gente en la devolviense que tiene esta acción y que siempre se la piden a Fran y para comprar para hacer un proyecto de 180 megavatios solares y están subiendo las acciones de First Solar para los que tienen First Solar coño que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno perdón perdón que bueno disculpen la otra palabra que bueno se me olvida que estoy en cámara miren sí muchachos por cierto hablando de rango ahí está otro mírenlo aquí soporte resistencia soporte resistencia o sea tú sabes trazar soporte y resistencia sabes todo lo demás el que cree en los rangos creen en soporte y en resistencia así de sencillo lo que pasa es que se los disfrazan eso es como como el señor este un señor este que bueno se nos quedó porque uno de tanto escucharlo se dice que que como se llama el rebote del gato muerto verdad eso lo inventó un americano muy bueno por cierto lo que pasa es que no operan en vivo pero sabe su cosa lo que pasa es que no operan en vivo pero muy bueno sabe su vaina pero el rebote del gato muerto no es simplemente una reacción del producto Wyckoff que es lo que pasa el precio cae hay un retesteo para ver si el precio puede ser si ese es su máximo y al haber el retesteo y ver que el precio no sigue subiendo cae otra vez eso es todo eso es un producto que la institución te tira el precio para abajo y dice déjame ver hasta donde puedo llegar déjame ver si está listo ahí para subir ay no sube ah perfecto se vuelve a caer eso es lo que es un rebote del gato muerto eso es todo lo que es el gato muerto que le inventaron un nombre es otra cosa pero es simplemente la conducta de Wyckoff y no es una técnica Wyckoff esa es otra eso no es técnica Wyckoff no te explica una técnica Wyckoff te hace la psicología del mercado Dios Helio es una técnica pero Wyckoff es una psicología es la psicología como piensan las masas ¿por qué hace eso? y entonces identificó esos puntos en la gráfica eso fue lo que hizo Wyckoff bueno vámonos esto no es una clase de Wyckoff pero leanse el libro completo no el resumen del libro adelante Frank cualquier interrumpida se está yendo completamente mírate Uber ¿qué pasó? se está cayendo la bolsa y yo estoy aquí hablando no que te mires Uber no me asustes Frank no me asustes Frank no me asustes no he dicho eso te estoy echando broma Frank ah vale me asustes tú me asustas a mí ahora me tocó a mí no es que no te he querido interrumpir con esa broma esa enseñanza buena oye Uber porque estamos alcistas Uber vale me quedé esperando Uber bueno yo entré Uber aquí pero quería que bajara más vale me quedé ahí esperando Uber me quedé esperando Uber ¿por qué? porque Uber estaba en presencia de un posible rango ¿lo vieron? estaba en posible rango posible rango por eso fue que yo entré aquí pero también pudo haber entrado acá pero ¿por qué entro aquí? porque está en posible rango está entre un soporte y una resistencia entonces sí son importantes los rangos pero yo no voy a trabajar esto como rango porque me estrello ¿tú crees que yo me voy a poner aquí en corto? ¿cómo me voy a poner en corto? voy a doblar el volante antes que llegue me estrello yo sé que puede originar un rango y ya punto otra noticia fuerte otra General Motors tomaría una posición más grande en Nicolás Nicolás para un 11% General Motors se volvió loco Dios mío me tosí ¿cómo hizo eso General Motors? Chamo ¿hay algo que yo no sepa de Nicolás? bueno pero yo no sé yo no sé si es que General Motors debe saber algo que nosotros no sabemos sí porque no creo que se equivoquen dos veces ¿no será que General Motors quiere quitarle a Nicolás a Nicolás yo creo que podría aprovecharla como marca yo creo que sí más que o sea yo creo que incluso les va a salir barata hay que ver cómo están manejando el tema de los de los costos porque tengo entendido que Nicolás es la que sale perdiendo dándole la mayoría de la compañía a General Motors en estos acuerdos entonces yo creo que eso es lo que están haciendo lo que pasa es que General Motors tiene tiene la estructura para fabricar carro y Nicolás tal vez necesita nombre exacto ahora Nicolás no sé qué tiene porque Nicolás no tiene nada a mí me podrá decir que tiene una marca una cosa una broma pero yo no sé si es verdad lo único preocupante es que esta noticia viene de Nicolás o sea el CEO de Nicolás lo ha dicho en CNBC entonces pues algo sabrá ¿no? sí fíjate que aquí dice Alejandro Martínez algo muy interesante será que tiene las patentes dice puede ser que eso es y que si existen patentes pero son públicas por cierto habría alguien aquí que sepa investigar eso que investiga a ver si están las patentes de Nicolás eso es público lo que pasa es que yo me vuelvo un lío cuando busco patentes se puede buscar eso para ver si es que las patentes y lo que quiere Nicolás emitió hoy la siguiente declaración en la que destaca los elementos clave de la estrategia y la visión de la compañía para convertirse en un líder mundial en el transporte de emisiones Nicolás es disruptor integrador de la tecnología y trabaja para desarrollar bueno ha emitido un comunicado y en ese comunicado pues se ve que siguen adelante aún teniendo una demanda por 100.000 dólares me parece creo que eran 100.000 dólares por fraude pero sigue hablando de que ellos mismos hablan de que Nicolás es un innovador e integrador y que el modelo de Nicolás combina una propia propiedad intelectual ¿vale? lo que estabais hablando una tecnología patentada con la que nuestros socios comerciales estratégicos y proveedores podrán diseñar y fabricar innovadoras tecnologías eso es lo que dijo Alejandro lo que dijo Alejandro Martín tenía que ser eso eso lo ha lanzado hoy Nicolás tenía que tenía que tenía Alejandro Martínez muchísimas gracias tremendo tremenda muy muchas gracias tremendo comentario muy bueno las patentes preguntó ahí eso es lo que queremos de esta comunidad que esta comunidad sea tan especializada que nos ayude a ver lo que era obvio son las patentes y me imagino que General Motors si ha visto esas patentes si las conoce y quizá los ingenieros de General Motors pueden hacer algo con esas patentes tal vez la patente no está perfecta pero los ingenieros de General Motors si la pueden yo creo que si General Motors vea algo mal ya sabría yo creo que si es cierto que Nicolás puede haber cometido fraude yo lo creo yo también totalmente yo estoy seguro de eso pero pero a General Motors no les importa que todavía no tengan los vehículos vamos a ver cómo está General Motors General Motors está en una tendencia alcista tiene una tendencia alcista bonita ya hizo el retroceso del el retroceso de la discordia ya lo hizo General Motors anuncia un nuevo acuerdo de compra de energía para un proyecto solar de 180 megavatios a partir de un campo solar desarrollado originalmente por Fer Solar pero claro ahí no afecta a Nicolás yo les voy a decir una cosa yo en vez de invertir en Nicolás estaría tomando en cuenta a General Motors me apoyo en General Motors como dijo por ahí también alguien en el chat me parece interesante me apoyo en General Motors en esa tendencia alcista aquí cuando llegue a este punto es un buen punto para comprarla está en zona de compresión acuérdense por encima de la venta no abajo ok y poniendo y si es a largo plazo ni stop loss porque para colmo General Motors paga dividendos déjame ver no no está no si paga pagaba pagaba ah ya los quitó antes del bicho pagaba ay caramba de todos modos yo creo que pero está buena una adquisición es siempre mejor bueno es relativo a largo plazo es mejor invertir en General Motors por una adquisición eso es lo que digo yo prefiero General Motors que Nicola que asigne las acciones el valor que asigne las acciones General Motors en una posibilidad de adquisición total si entonces porque ponte a pensar sabemos que General Motors no se va para ningún lado pero no sabemos si Nicola se va para algún lado si 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 yo preferiría atacar bueno no voy a atacar a ninguna de las dos por ahora pero el que le gusta ese proyecto de Nicola y tiene fe ahora General Motors está en punto de compra o sea ahora es que está en punto de compra estamos en zona de compresión pero ahí se las dejo las tendenciales cualquier movimiento cerca de esta línea es una zona de compra hay una lluvia de noticias General Motors prueba su sistema de batería Ultium en su vehículo eléctrico autónomo una guarda vale que problema General Motors yo creo que lo que pasa también está tapando lo que le pasó ¿no? porque sus inversores se pusieron muy nerviosos General Motors es un dinosaurio a ver Chama es que General Motors es un dinosaurio no se puede dar el lujo de fallar no y sobre todo ahora que está volcándose todos autos eléctricos si yo creo que ellos van a hacer todo lo posible para meterse en esa rama y te voy a decir una cosa si General Motors se mete Ford se va a meter y yo lo que quiero saber Tesla yo me imagino que va a hacer muchos billetes vendiendo batería me imagino yo porque yo creo que por eso es que por eso es que han hablado tanto de la batería porque vamos a estar claro Tesla le lleva una morena al proyecto y ellos tienen ese proyecto de súper desarrollado pero eso no significa que los que vienen atrás no se aprovechen de la investigación que ya hizo Tesla entonces de todas formas está renegociando no Razor no ha firmado todavía nada está renegociando el acuerdo de la noticia vino de Tesla de Nikola o de General Motors de General Motors Datadoc Datadoc y Microsoft anuncian colaboración estratégica ¿con quién? Datadoc de DOG ajá ¿y Microsoft? sí oh dios aquí se puso esto bueno la noticia de General Motors vino de la de Nikola la anunció en cuanto a la adquisición de más posiciones la anunció el CEO de Nikola ahorita en NBC ok vamos a esperar a ver cómo reacciona General Motors a esa noticia pero bueno igualito el que quiere General Motors coge ahí en el punto de compresión se puede hacer algo a Nikola yo no la yo Bruno la tocaría todavía yo tampoco entraría es más yo estaría más atento a Workhouse Workhouse me gusta no solo eso sino porque ya está en un precio atractivo para que alguna automotriz haga lo mismo chamos con razón datadoc subiendo un 5% con chale pana que va yo no me meto en Nikola pero mira ni que me la pinten de azul no mira ya por dónde va sí 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 yo prefiero yo prefiero especular en General Motors que en Nikola no 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 de hecho yo le dije a un atrevido yo le dije a un atrevido que vendiera yo no sé si vendió yo le dije atrevido yo no soy tu asesor financiero pero yo vendería yo no sé si vendió yo cuando me vuelvo a llamarle pregunto de todas formas Trump lo que mostró ayer en el césped de la Casa Blanca era un camión de General Motors no no era de Workhouse no era de Workhouse de Workhouse pero según dice aquí de Los Guavos Ohio vale me miraba un camión Endurance que se llama Endurance vale Endurance sí la de Workhouse esa no es de Workhouse sí sí es de Workhouse sí es de Workhouse correcto General Motors no tiene todavía ningún vehículo no sí bueno vamos a ver vamos a ver está interesante la cosa a los amantes de General Motors coge pero no por esta noticia porque está en un punto bonito ahorita General Motors está en un punto lindo eh lancémonos rapidito con este análisis que vamos a tener ya hicimos la clase de hoy la clase de hoy de los ok hoy íbamos a hablar para seguir aquí mi cosa que preparé la clase pero me extendí los movimientos no tienen que adivinarse para operar ya se los demostré tú no tienes por qué operar con adivinanzas ni con que yo creo ni que estoy en presencia de un rango ni que ese movimiento va a subir no es bueno determinar dónde el precio puede tomar una decisión pero de que eso de adivinar que yo voy a adivinar que el precio va a subir o que yo mira mañana el precio llega aquí después va a subir no tú tomas de decisiones en los puntos donde se ejecuta la acción del precio y por probabilidad sabes que el precio tiene que subir en ese punto pero no significa que tienes que adivinar el movimiento también lo puedes hacer por ruptura y también se vale yo no lo uso así yo uso por rebote y no estoy adivinando lo estoy esperando que llegue la resistencia y cuando llegue la resistencia activo me activo como a poder los anillos fantásticos activense bueno así es saben cuando se activaba el salón de la justicia los gemelos fantásticos bueno los gemelos fantásticos es el preso con la media móvil ahí va a pasar algo poder los anillos fantásticos activense explota para arriba o para abajo pero va a explotar eso es así entonces muchachos operen con cautela no estén adivinando movimientos no hace falta si lo puede adivinar que bueno que chévere pero no hace falta para hacer billete hacer eso el oro vamos a hablar un poquito del oro del oro rapidito rapidito vamos a hablar un poquito del oro bueno ya ya lo habló Razor mucho pero no sé cómo explicarlo otra vez el oro depende de muchísimos factores muchísimos factores muchísimos tú no puedes determinar el movimiento del oro simplemente porque se te vino de abajo no el oro también tiene soportes también tiene resistencia etcétera 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 pero los fundamentales juegan un papel muy importante en el movimiento del oro muy importante lo que pasa es que esos fundamentales esos 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 análisis de acción del precio lo que sea te ayudan a determinar hasta dónde puede llegar el precio en una corrección etcétera etcétera no puedes estar diciendo o nadie podemos decir y especular decir que el oro es bajista solo porque tu análisis técnico te lo dijo que es bajista no puedes a pesar de que el oro si es bajista y está debajo de la 20 y puede llegar el rebote y caer tú no puedes apostarlo todo y decir me voy en short con oro cuando llegue aquí y yo voy a shortear el oro no puedes hacerlo tienes que tener cautela porque entiende cómo se mueve el oro el oro simplemente es refugio de valor si el dinero está saliendo de la bolsa y está saliendo de la bolsa y está saliendo todo el billete de la bolsa o sea que ya no quieren bolsa sino que quieren dolarillos el oro va a bajar de precio va a bajar de precio porque el dólar agarra valor agarra fortaleza y esa fortaleza hace que el oro se nos caiga que fue el movimiento que tuviste ahí ahora cuando el dinero se vuelve a inyectar a la bolsa se vuelve a inyectar el dólar pierde algo de valor y el oro recupera porque no es que el oro está perdiendo valor es que el dólar pierde valor que eso fue lo que estaba explicando el otro día mi hermano que se lo criticaron bueno es que pierde valor y el oro no es que asume valor es que el dólar pierde valor chico no es que el dólar no es que el oro sube es que el dólar pierde valor entonces automáticamente el oro se levanta ahora que es lo que empuja al oro al momento de sacar ganancias el inversionista lleva su activo ya no quiere el dólar porque ve que el dólar no tiene valor y lleva su activo al oro haciendo un boosting haciendo un puff un empuje del precio del oro entonces toda una cadena en masa vamos a suponer que yo estoy diciendo que ya voy a entrar en bolsa pero voy a volver a diversificar mi cartera al ver que tengo mucho billete por ejemplo la toma de ganancia de NIO por ejemplo que hay una toma de ganancia digo yo no lo voy a dejar en dólares dice la empresa y dice bueno yo me lo llevo a otro activo o se lo meto en oro hasta que sepa dónde meter mi dinero véanlo como un stable coin pero no es un stable coin pero véanlo más o menos así yo quiero que nos ayude un poquito ahora quiero con análisis ese análisis técnico mezclado con lógica ahora vamos a ir a una lógica estudiada de un economista explícanos un momento por qué o cómo poder entender los movimientos del oro dale Rezo bueno hay que tener en cuenta primeramente que hay demasiadas factores no solamente el dólar no solamente las acciones que afectan el precio del oro mismo el oro como cualquier bien metal acumulable se ve afectado por valores externos como el mantenimiento la acumulación la cantidad de oro en circulación incluso la diferencia el spread entre el oro físico y el oro en futuros entonces claro si se ve evaluado cuando el dólar cuando el dólar sube es en gran parte porque nosotros medimos el precio del oro por el dólar el precio del oro se mide por el dólar lo mismo pasa con las acciones y eso es lo que hablaba con Arturo hace unos días que si las acciones caen y el precio de las acciones perdón si el dólar cae el precio de las acciones sube y hay demasiada discrepancia quiere decir que es un crecimiento artificial que no es que se esté evaluando uno de los dos activos es que como uno se evalúa el otro sube de valor porque está medido por el anterior entonces por ese motivo es que cuando el dólar retrocede muchos activos que son muy basados en el dólar como es el oro la plata incluso el bitcoin a veces se ve afectado porque no es que el valor del activo suba sino de que la otra parte la contraparte se ve se ve disminuida entonces en cuanto a fundamentales hay que tener en cuenta eso por un lado por el otro el oro históricamente ha sido un activo refugio en casos de inflación ¿por qué? pues por psicología y porque los yacimientos del oro son muy pocos entonces en estos momentos en los que estamos en un proceso deflacionario o sea que la inflación es negativa el oro tiende a bajar pero en el momento en que la inflación vuelve a sus niveles normales y sobre todo se dispare porque hay demasiada impresión monetaria el oro tiende a volver a subir porque el valor del dólar se deprecia es básicamente eso es muy simple cuando el dólar cae de valor porque hay demasiada inflación porque hay demasiada impresión de dinero el oro se va a recuperar eso es claro pero ahora no se debe invertir totalmente en el oro es más de hecho solamente tiene sentido que lo haga si operas futuros si operas futuros porque si vas a acumular oro no tiene ningún sentido si verificamos los 5 años pasados la última subida fuerte del oro fue en 2011 que precisamente se debió a que estábamos en la crisis del euro entonces claro había demasiada inestabilidad en las divisas pero en cuanto a acumularlo yo no lo recomiendo jamás hay gente que lo hace yo no porque la verdad a pesar de que yo veo un oro es más desde mi punto de vista yo veo el oro en 3 mil dólares para diciembre y no lo veo tan descabellado los estímulos que van a venir no es acumulable es un refugio seguro entonces como tal el precio es demasiado volátil demasiado cambiable y eso es básicamente eso es lo que tenemos que entender ahora mismo con los movimientos de las divisas que van a venir fuertes en cuanto haya un nuevo un nuevo estímulo que va a llegar en cuanto el euro tenga un nuevo estímulo que va a llegar el banco central europeo está comprometido con la economía la FED está comprometida con la economía y entonces a corto plazo es muy bueno a mediano plazo hasta diciembre yo lo veo muy bueno ya después con las subidas de tasas de interés que van a venir inevitablemente en 2022 quizás en 2021 ya empezaría como a volver a su nivel normal pero no lo vean como un activo constante hay gente que piensa que se va a ser millonaria y vean el oro como una acción y no no funciona así porque el oro se reje demasiado por fundamentales externos es más llegan a encontrar un yacimiento de oro una reserva federal libera más oro el banco de Rusia vende más oro inmediatamente el precio se cae sin importar el técnico y sin importar a largo plazo es fundamental porque el valor de un activo que se basa bien en acumulación en algo material siempre se ha afectado por incrementos desiguales y sorprendentes en momentos fuertes del mercado creo que eso fue lo que pasó en marzo que hubo una caída fuerte porque la reserva de Rusia liberó más oro al mercado eso hace que claro al haber más oferta caiga la demanda y eso afecta el valor del precio en sí eso es básicamente mira yo les voy a decir una cosa porque yo porque yo sé que hay mucha gente que ama el oro y cree que el oro y que tal aquí está la gráfica de GLD para no poner la del oro pero es un ETF o sea es la misma cosa yo quiero que ustedes vean qué te puede pasar si tú sigues escuchando las locuras que dicen por ahí aquí estás damas y caballeros una un problema como el que estamos viviendo pero mucho peor porque porque esta fue la crisis financiera esto fue increíble esto no fue salud esto fue de verdad crisis financiera no es que aquí no había no había algo que vacunar esto fue terrible aquí mucha gente se refugió muchísima gente se refugió ahí no que el oro como lo está pasando ahorita hay mucha gente aquí refugiándose cuando la crisis financiera empezó a corregirse a arreglarse ya que la bolsa se estabiliza y yo te lo voy a comparar ahorita con el SP500 mira cómo se cayó esta cosa ahí está la la respuesta a todo lo que la gente olvida mira cómo se cayó y sabes por qué se cayó porque encontraron refugio en realidad en los activos financieros no en los commodities porque la gente utiliza el oro como stable como producto de 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 que aquí la mantengo aquí la mantengo pero no es el saving heaven tú tienes que tener para comprar oro tienes que tener el oro por precios buenos precios acuérdate que es una es estable el oro es estable una vez que las personas dicen perfecto listo yo quiero invertir en algo que me mira yo te lo voy a poner rapidito miren esta gráfica que está acá y te voy a poner al SP500 del 2010 tú estás viendo una diferencia ahí nadie ha perdido billete nadie entonces bájense de la nube que el oro es el que te va a dar el futuro es claro es lo más fuerte es sólido es el respaldo de valor eso es verdad eso nadie lo puede negar es oro pero no significa que es con lo que tú vas a hacer billete de hecho recomienda un poco oro en tu cartera de inversión el oro es simplemente un safe haven en momentos de crisis el oro te ayuda pero listo pero mientras no hay crisis no te ayuda es una cosa impresionante y no lo digo yo míralo aquí mira no hace falta ni siquiera que me creas hace falta que lo veas mira qué pasó en el 2010 en el 2009 justamente después que se terminó la recesión la explosión no que es una es una burbuja no me importa explosión llámalo como lo llames ahora vamos a ver al GLD es un ITF contra ITF qué pasó subió y nos vamos a hacer millonarios y después cuá 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 y efectivamente después vuelve a subir ¿por qué? por lo que te está diciendo Razor es muy es es estable pero volátil también es que son siete trillones de dólares o sea es estable pero volátil estable pero volátil o sea el precio puede bajar como puede subir dependiendo de muchos factores incluso hoy el oro se va a mover porque hoy es cuando hablan del petróleo del petróleo hoy se va a mover porque también se mueven por el petróleo entonces tenemos que entender eso ahora de ahí a yo decir el oro es bajista hasta no sé dónde o el oro es bajista no porque en realidad si en verdad el oro es bajista y el SP500 es alcista explícame yo quiero que usted me explique esto yo voy a ponerlo aquí porque yo quiero que ustedes aprendan yo quiero que ustedes aprendan ya que uno no puede con el enemigo bueno no me voy a unir a él no me voy a unir a él pero les voy a enseñar yo soy yo soy el yo soy la la persona más va a ser la persona más odiada en YouTube o creo escúchenme ahí está el oro ahora yo te voy a poner al SP500 ¿verdad? ahí está el oro vamos a poner el SP500 ¿dónde está el bendito SP? SP aquí está el SP aquí el oro aquí el SP vamos a ver velita por velita velita roja velita verde velita verde velita roja en el SP velita verde en el oro pero es que el movimiento del SP es alcista lo que pasa es que el oro mueve 7 trillones de dólares ¿verdad? entonces el oro se mueve más despacio te da chance de actuar pero no significa que ese movimiento por eso es bajista no señor esto puede cambiar hoy o mañana eso es increíblemente subjetivo al fundamental ahora que va a tocar la venta y ahí va a tomar la decisión sí porque los inversionistas toman decisiones en esos puntos acuérdense que ya se lo expliqué cuando tú vas al Wall Street y alguien te dice hay que vender oro concha le tengo que vender oro cerca de un precio averaje eso es lo que te va a decir el tipo en el Flow en el Flow el tipo te va a decir yo voy a vender oro lo tengo que vender porque tengo la instrucción de mis jefes que me dijeron vende oro y tengo que venderlo cerca de un punto importante porque cuando me pregunten ¿por qué vendiste el oro tan barato? yo le voy a decir no yo vendí en el averaje de los últimos 20 días o en el averaje de los últimos 200 días etcétera etcétera por eso es que ahí hay acción del precio yo les invito que ustedes vayan a New York y no sé entrevisten a eso debe estar en algún lado yo voy a buscar una entrevista es que tiene que haber alguien que lo explique ¿vale? cómo se mueve la bolsa alguien tiene que es que eso es tan siempre un tabú que nadie quiere hablar de eso pero debe haber alguien en el mundo por favor voy a hacer una recompensa el que me diga el que alguien consiga una entrevista de alguien que trabaje en bolsa vamos a ver pero que trabaje dentro dentro bueno eso es lo que quería hablar hay un comentario que dice que nos estamos adelantando el precio pero igual decimos que va a estar en 3.000 para diciembre no es puro fundamental seamos francos Warren Buffett no compró Barrett Gold porque piensa que la inflación va a bajar va a mantenerse baja eso es lo más fijo la inflación tiene que subir tiene que subir por el simple hecho de que la gente va a salir consumiendo la gente va a salir de sus casas y yo no voy a decir que el oro va a estar en 3.000 en diciembre lo veo venir porque la inflación es a mediano plazo y corto plazo va a ser altísima eso es fijo y eso no es algo que se vaya a olvidar se va a dejar de lado la inflación va a subir y eso es algo que los economistas están viendo todos por aquí alguien dice algo que lo borraron no sé por qué lo borraron dice si mandas al oro a 3.000 yo no le he mandado a 3.000 por cierto cuál es la razón para no meterle un long es que si yo sé que el oro va a ir a 3.000 yo le meto un long y si sabes que en 3 meses va a duplicar y si sabes que en 3 meses va a duplicar tu capital efectivamente si yo sé que el oro se va a ir a 3.000 yo le meto dinero al oro pero como yo estoy seguro que el oro no va a performar mejor que las acciones por eso no le meto tanto dinero al oro tan sencillo como eso refiero a lo que yo le dije yo la veo performando igual que las acciones yo en el momento corto si lo veo performando como el SP500 lo veo siguiendo el SP500 en el momento corto si hasta que después se va a separar como pasó acá como pasó en el 2008 aquí como pasó acá que cúnchale no me alcanza la gráfica pero como pasó acá y después empieza nuevamente a buscar su valor ok así que el oro en conclusión el oro no es para 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 tradear el oro es para o sea el oro es parte de tu cartera el oro es jugar es un stable coin yo no sé cómo explicar esto y el oro es cíclico el oro es cíclico hay acciones y hay utilidades hay activos que se mueven de manera cíclica entonces no pueden acumularse a largo plazo no se deberían acumular a largo plazo porque son de momentos cíclicos como pasa con el gas natural y que se acumula para que en diciembre suba el precio del gas natural como normalmente pasa y vuelva a bajar son activos cíclicos es que no se pueden medir igual que acciones normales porque son bienes y materias primas sí eso fue para Nicolás Lauja que nos preguntó eso o sea yo no mando el oro 3000 que abate la nube papito que va a subir puede ser pero yo no lo mando para 3000 si yo supiera que el oro va a dar 3000 yo dejo hasta y es como Intel pana yo dejo hasta mi camisa por Intel ¿entiendes? yo dejo mi camisa por Boeing yo dejo mi camisa por Microsoft yo dejo mi camisa por ¿por qué más? hasta por Amazon dejo mi camisa pero yo no voy a dar mi camisa por oro yo el oro me lo pongo espalucilo para ponérmelo así de cadenita el anillito la broma y tal porque me gusta yo en vez de comprarme una acción me compro una cadena de oro yo me compro un anillo me compro una pulsera le compro un cartier a mi esposa lo que sea pero comprar poner todo mi capital en oro no no lo hago jamás ni que esté loco jamás lo haría que diversifique si lo puedo hacer diversifico por supuesto ahora no comparemos tampoco el oro con Bitcoin eso si no porque estamos hablando de 7 trillones de dólares ok así que bueno hay que tenerle respeto al oro en otras palabras hay que tenerle respeto al oro no podemos mandar al oro a la miércoles para allá abajo pero tampoco podemos decir que el oro no es alcista y que es bajista no en estos momentos el oro está performando como el SP500 en estos momentos que puede cambiar si significa que el oro en este momento tiene un rebote a la 20 como estamos en presencia del SP500 es la misma cosa ok dejémoslo hasta ahí luego que entra aquí podemos tomar una decisión ahora que yo voy a invertir todo mi capital en oro jamás lo haría por eso que te he hecho es tan así que tengo una atrevida que la estoy ayudando y le estoy diciendo vamos a ver cómo reducimos esa posición de oro porque el broker le mandó a comprar casi que todo en oro entonces yo estoy tratando de ayudar a esa atrevida de hecho es así fíjate que yo le estoy diciendo otra vez tienes demasiadas posiciones en oro y ni siquiera es oro tuyo así que vamos a tratar de ver cómo sacamos esa posición porque para colmo está apalancada es un desastre pero es mucho dinero ¿por qué? porque yo entiendo cómo se mueve el oro pero una persona que no sabe cómo se mueve el oro que no sabe que no ha visto la bolsa en su vida se puede confundir y decir ay el oro es la salvación del mundo no no es cierto el oro es un refugio de valor y punto eso es lo que es el oro un refugio de valor cuando las cosas salen mal allá vamos con el oro y si no aquí te lo mostré la gente que compró oro allá abajo en la depresión cuando estuvo subiendo la depresión el problema hay mucha gente que todavía no había hecho plata hasta ahorita hasta otro problema porque cuando la burbuja empieza a actuar el oro empieza a subir eso también es importante tú sabes cuándo empiezas a comprar oro tú sabes nosotros empezamos a acumular algo de oro en nuestra cartera en el 2017 2018 pero era porque sabíamos que el ciclo había terminado las noticias me decían que había que empezar a acumular oro ya teníamos problemas ya estaban las tensiones con China en el año 2018 empiezan las tensiones con China y una vez que se empieza el ciclo de ese ciclo que ya tú sabes que las acciones están muy caras porque si estuvieron muy caras en el año 2019 2018 ya tú dices es el momento para buscar refugio ¿por qué? porque se los he explicado una vez que sacan platica que sacan plata empiezan a meter la plata en un refugio porque la gente tiene ahora si estamos cerca de una recesión ahora si estamos cerca de una recesión ahora si estamos cerca de una recesión y todo eso que te está diciendo en la mente que ahora si estamos cerca de una recesión va incrementando va incrementando el oro y la moneda va subiendo ahora si la inflación la cosa la esto la huachafita pero una vez que estamos a esos niveles hay que tener cuidado hay que tener cuidado yo quiero dar un ejemplo el banco de la república de colombia vendió sus reservas en oro cuando el oro estaba en 1400 y eso fue un escándalo porque dijeron que habían equivocado el precio y que como era posible venderlo tan barato a pesar de que se sabía que iba a llegar a 1800 si claro tú puedes saber que va a llegar un valor estimado pero puede suceder cualquier cosa en un año en medio de una pandemia y con una economía como la tenemos a nivel internacional que puede evaluar o afectar el precio del oro para mí sigue siendo altista a mediano plazo todavía a corto plazo pero va a suceder entonces por eso digo tienen que saber diversificar no pueden meterse todo en oro pensando que va a ser un éxito total porque podría hacerlo pero pueden suceder demasiados eventos porque el oro a diferencia de cualquier acción no es un activo líquido que no se pueda tener el oro es físico y eso puede afectarse es como los que tuvieran petróleo ahí están exactamente así que yo me quedo con mi análisis que por estos momentos yo veo al oro alcista yo veo que está haciendo un rebote voy a esperar que llegue a la 20 si se posiciona por encima de la 20 el movimiento sigue en continuación yo no voy a adivinar nada yo saco ganancias en la 20 me vuelvo a activar en cualquier movimiento etcétera etcétera o simplemente dejo mis posiciones ahí porque no son muchas también que no está tampoco que me importa si baja el oro o no porque yo no soy tan tonto de meter todo mi dinero en oro ahora si voy a tomar mi cautela de ver que si el oro se devuelve y me rompe los 174 entonces estaré con cautela para ver cuál será mi siguiente movimiento pero dudo mucho que con la situación que vivamos lleguemos ahorita rápidamente a los 170 168 movimientos de continuación bajista yo no creo que este movimiento de continuación bajista lo que puede pasar hasta un rango porque el oro tampoco es que se mueve tan y menos ahorita con lo que está pasando yo creo que el oro va a seguir un poquito al ESP 500 eso es lo que siento yo y no lo voy a llamar bajista ahorita ahorita para mí el oro no es bajista yo creo que lo que hizo Fui fue aquí hasta un me atrevo a decirte que te está haciendo un gran sprint y por eso hay que esperar a ver qué es lo que está pasando a ver si es retesteo si es retesteo del rango y empieza a caer ah bueno me equivoqué perfecto pero ya no me voy a adelantar yo no voy ni siquiera me adelanté porque yo no he dicho que es bajista tampoco yo lo que digo es que el movimiento sigue siendo alcista yo lo que no quiero es doblar el volante antes de tiempo yo quiero ver lo que pasa con el oro porque el oro está replicando el movimiento del ESP 500 punto eso es lo que está haciendo el oro en este momento no me crees mira aquí está la gráfica dime si no lo está haciendo aquí está la gráfica no mira las medias móviles mira el movimiento rango rango caída caída levantada levantada al mismo momento vela roja vela verde vela verde vela verde vela verde lo que pasa es que ustedes no ven se dejan llevar por lo que dicen los demás y aquí está la respuesta que es caída ah bueno vamos a ver porque si esto es caída esto también así de sencillo te lo pongo no hay forma no hay forma a menos que haya rango eso si me calla la boca un rango sí y si el oro se cae señores aguántense porque lo que va a pasar en el ESP 500 es no sé esto es to the moon porque el único refugio serían las acciones entonces toda la inflación la absorbería el ESP 500 entonces vamos a ver los precios del ESP 500 en no sé en dónde eso va a ser una locura porque si el oro no absorbe parte de la inflación oh my god eso significa que que todo eso es el boom boom eso es boom esa es la verdadera boom aunque generalmente cuando el oro no absorbe inflación lo absorben los bonos o los bonos perfecto es verdad o los bonos o los bonos pero alguien va a absorber la inflación alguien la tiene que absorber ahora si tú me pones a la gráfica del oro y me pones a la gráfica del bono de LTL creo que es la cosa no me acuerdo LTLT LTLT esa cosa tú me pones a los bonos ahí y me la estás con ay si me calla la boca oye este tipo sabio me callo la boca porque listo entonces lo que yo quiero que ustedes que sepan que el oro es que tiene cautela cautela y respeto hay que tenerle respeto al oro al oro hay que tenerle respeto bueno y si quieres invertir bastante yo de hecho no recomiendo entrar en LTLT si en verdad quieres irte all in vete con un futuro un futuro sí con un futuro con un futuro con un futuro es correcto bueno vámonos nos lanzamos entonces eso es lo que quería hablar del oro eso es lo que quería hablar de todo lo que tenía aquí para hablar con ustedes porque quiero enseñarles hoy era un día para enseñar oye ojalá que el mercado no se me haya caído no sigue subiendo porque no puse la hack lo tengo que monitorear vamos bien estamos en 1.26% positivo eso es bastante para la bolsa bueno para mi portafolio es muy bueno muchísimas noticias hoy de Walmart y una alta subida y rebotando ahora mismo sobre el punto 0.50 de FIBO ha subido del tirón desde la 20 al 0.50 muchas noticias como que Bayon Meade va a distribuir aumenta triplifica ¿cómo se dice? triplica 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 estoy ya igual que no ya estamos listos triplica la distribución en Walmart Bayon Meade como que la compañía ha anunciado noticias justo hoy en día 30 de septiembre habría que ver qué noticias son como que Walmart también junto con Amazon y demás tienen un target a largo plazo o han anunciado en esas noticias veo un target aún mayor del que se esperaba etc se ha disparado ¿vale? para que lo sepáis la razón lo de bien no se dio ayer la noticia se dio ayer pero hoy 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 salió una data que decía que el 11% de los estadounidenses están inscritos en Walmart Plus y entonces es un número bastante fuerte estamos bien vamos bien ahí con Walmart Walmart los que tenemos las operaciones de Walmart abiertas paciencia nos la teníamos perdiendo ahora la tenemos ganando la que sí tengo que tener más paciencia es con Disney ¿vale? que fastidio ¿vale? de las operaciones de Disney me tienen fastidiado ¿vale? todavía estoy en el 67.64 yo la tengo que aguantar pero es que concha abrí un call muy caro ¿cuánto me costó este call a mí? déjame ver concha es que me costó muy caro ese call por eso que estoy arriesgando mucho ahí pero no importa voy a dejarlo tenemos hasta noviembre 20 para aguantar vamos a aguantar pela vamos a ver cuando son los earnings de Disney ¿alguien me lo ubica por ahí los earnings de Disney? aquí te lo miro 3 de noviembre noticia fuerte la casa la cámara de representantes de Estados Unidos aprueba una reforma a las certificaciones aéreas después de los dos después de los dos crash de de Boeing ok entonces de momento no lo parece estar afectando pero si el congreso está muy atento en este momento a la certificación de Boeing perfecto ¿cuándo es que es Frank? 3 de noviembre si este este trade no sirve un carrizo 3 de noviembre perfecto tengo el call bueno esperemos los que tengamos Disney muchacho aguantá porque yo no lo voy a vender yo no voy a vender ese call así a la loca yo tengo un call feo un call feo de Disney pero feo de Disney lo tengo en 140 el call el call igual que el yo oh tú tienes el mismo que fastidio lo que pasa es que tengo que tomar una decisión ahí si cierro y abro otro porque de repente puedo cerrar ese y abrir algo mejor a mí me está costando ya no sé tía a mí me está costando 274 a mí me está costando 162 ya va ya va lo cogiste más barato que yo no no yo lo compré en 449 yo lo compré en 445 esto es lo único que tengo abierto en trading así en esta plataforma es lo único que tengo en trading tengo Disney es la única que me está matando ahorita Disney en 449 lo tengo ahí entonces lo que creo que lo que voy a hacer es hacerle mantenimiento a eso creo que lo que voy a hacer es que me voy a setear con un spread voy a asumir pérdida en este ya hoy lo calculo y les cuento que hice hoy voy a calcular cómo salime este paquete porque el tiempo es lo que me puede matar entonces lo que yo voy a hacer es voy a crear un spread ahí para no perder más creo un spread por el precio del contrato para recuperar solo ese contrato ¿me entiende? porque yo creo que Disney no va a bajar más entonces pudiera recuperar ese contrato o de hecho dejar ese contrato ahí y hacer un nuevo spread hacer un nuevo spread para que me cubra ese contrato eso es lo que puedo hacer para que me cubra el contrato porque lo único que puede pasar es que Disney se mantenga vamos a ver cuánto me saldría uno de 122 127 que me quede en esta zona un spread de esta zona es más vamos a abrirlo vamos a hacer un spread de esa zona vamos a hacerlo vamos a Disney los que estamos metidos en el problema de Disney vamos a tratar de arreglar ese problema ya vamos a arreglar ese problema porque me tiene me tiene fastidiado Disney me tiene me tiene con sueño no es que no me importa es que si tuviese acciones no me interesa pero los contratos si me importan vamos a tratar de ver cómo hacemos con Disney preparados al cañón vamos a hacer algo aquí con Disney tenemos un Disney tenemos un Disney que pudiera llegar a los 120 y pudiera subir a los 127 ok 120 compro 120 compro 127 vendo pero lo voy a hacer in the money 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 129 vendo muy bueno está bueno ok le da esto es un 1 a 1 vamos a ver eso es 450 el mismo que tenía antes miren la mala decisión que tomé anteriormente el mismo que tenía antes pero ahorita lo que voy a hacer es que cuánto me gana eso 450 se me cubre me cubre me cubre este si me cubre si me lo cubre si me lo cubre ok si me cubre este contratillo pero por muy poquito me lo cubre no vamos a quitar este entonces ya va vamos a errar 121 121 ok 121 cuánto me cubre eso si me da cobertura eso es ayúdenme ahí muchachos porque no tengo el cuánto es ahí 129 más 121 son 8 dólares 800 menos 350 cuánto es 800 a ver no puede repetir 800 menos 850 eso es 450 450 450 eso me cubre me cubre me cubre me cubre me lo cubre voy a quitar este voy a cerrar Disney el que tengo ahorita voy a cerrarlo en pérdida voy a cerrarlo en pérdida aunque si lo cierro en pérdida ya va tal vez me conviene tener los dos si yo creo que me conviene tener los dos no porque lo que quiero es recuperarme ok déjame ver aquí qué decisión más diferente porque lo que quiero es recuperar la operación a ver aquí aquí tendría que pasar solamente 100 ¿a dónde tiene que llegar el precio? a 129 conchale pero es que facilito llega allí por ahí le dice Eduardo Núñez que estás haciendo dos call cuidado que no estás haciendo un sell call y un buy call no mirenlo aquí muchachos estoy haciendo un buy un buy en 121 y un sell en 129 si no no me diera este valor me diera más caro gracias de todas maneras gracias la pregunta que tengo es cierro este o no lo cierro esa es la única pregunta que tengo esa es la única pregunta que tengo dudas si le pregunto a mi hermano me va a decir que no pero eso es que esa es la pregunta que tengo porque podemos llegar a la 200 fácilmente y ahí aplicar es que debí cerrar cuando cerré la otra posición de Disney que yo cerré posiciones de Disney y no cerré todo ¿cuánto tienes el call de Walt Disney? el call lo tengo ahorita lo tengo apenas en 65% de pérdida me podría ganar pero ¿cuál es tu strike? el strike 140 ¿qué pasa si llega la próxima semana 127? que viste estoy muy lejos ¿cuánto está el Delta ahorita? ayúdenme es más vale vamos a analizarlo aquí también vamos a analizar ese analizar Disney vamos a analizar Disney rapidito aquí este es mi call el que tengo aquí ahorita este es mi call lo estoy perdiendo ahorita estoy perdiéndole 290 ahorita estoy perdiendo más todavía tendría que llegar imagínate a 135 132 para poder ganarle algo 131 para poder ganarle algo déjame ver si abro los dos vamos a hacer una cosa vamos a armar vamos a armar este antes que seguir perdiendo vamos a armar este que tengo yo de Disney vamos a armarlo aquí mismo vamos a armar aquí aquí para no verlo es noviembre 20 cuál fue el que armamos el que armamos aquí cuál fue vale el que armamos fue es más voy a poner esto por aquí para poder verme bien voy a armar este acá voy a armar el de 129 121 129 ah estaba mal hecho papi estaba en octubre menos mal con razones que me salía tan barato estaba mal hecho oh shoot olviden todo eso eso estaba mal hecho ay papá de broma de broma lo hago mal era para noviembre 20 ahora sí ahora sí la cosa cambia estábamos hablando de por la parte baja del rango era quién ajá por la parte baja del rango era un 120 un 120 estaba mal hecho bye es más si convierto esto en un spread déjame ver tengo aquí un bye no porque lo tengo mal hecho no lo puedo hacer está malísimo está malísimo terrible terrible me salió esto sí bueno lo puedo convertir en un spread no no es buena idea ese ese rolling sería mala idea mala idea vamos a hacer este un bye vertical la parte baja sería 120 la parte de arriba sería 125 no paga nada lo multiplico por 2 120 125 120 125 lo puedo poner en 130 para quizás ayudarme un poquitico 130 para ayudarme un pelito 490 me quedaría el máximo profe son 500 dólares vamos a ver qué pasaría muy bien vamos a ver qué pasaría con los dos abiertos ok voy a analizar analizar trade ok los dos abiertos me daría este problema cuando llegue a 130 voy a estar ni ganando ni perdiendo es lo que quisiera no en 130 ni ganando ni perdiendo en 130 138 eso no me cubriría nada 130 ni ganando ni perdiendo qué pasa si lo lanzo para el 9 para dentro de 10 130 vamos a ver qué pasa con el 10 30 ok el 10 30 es cuánto es que se vence esto el 10 20 cuánto es que es los 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 de disney el 13 el 11 13 11 3 11 3 qué fastidio hacer esto aquí oye dru no estás analizando varios si estoy analizando el que tengo abierto y el que abrí ahorita para ver cómo me queda no tengo stocks mira estoy abriendo el long que tengo ahorita y el vertical que no he metido para ver qué me pasaría en esa fecha 130 estaría perdiendo tengo que cerrar esa vaina 130 aquí recupero algo de ganancia con el otro no 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 cierro ya voy a cerrar a disney lo cierro inmediatamente lo cierro estoy cerrando disney qué fastidio vale asumo mi pérdida dru tienes un super chat muchísimas gracias por ese super chat cerramos disney se acabó disney para mí dónde está el super chat pero voy a abrir este espérense ya te voy a ver con tu super chat voy a abrir esto para podernos quedarme fuera de expose lo que pasa es que voy a hacer algo más tranquilo relajadamente déjame ver dónde está disney ahorita ok yo cierro disney ahí y voy a aguantar a disney 121.96 al final de la tarde lo abro voy a dejarlo ahí este es el que voy a abrir señores el que les interesa al final de la tarde quizás abro este ya se re disney porque ese call no me va a dar plata ese call es muy difícil ganar ese call lamentándolo mucho es muy difícil ganarlo el strike estaba muy lejos ahora mi hermano quiero que lo tiene todavía abierto Frank creo que tampoco lo tiene abierto todo el mundo lo tiene abierto soy yo el único que lo cerré ok yo no te estoy diciendo que lo cierres porque después esas cosas se disparan y oh my god dru ¿para qué me hiciste cerrarlo? yo lo voy a cerrar porque voy a abrir un vertical ¿por qué? porque no sé si el tiempo no quiero que el tiempo me mate pues eso es lo único que quiero tengo un 4.90 déjame ver es más es que yo no sé si vale la pena abrirlo ya 4.90 ¿cuánto está ahorita el precio de ese vertical? ajá ya se filió chamo que rápido se filió aquí todo ¿no? Walt Disney tengo vertical ¿dónde está el vertical? vale que no lo veo el vertical que ahora no lo veo posiciones ¿dónde está el bendito vertical que tenía armado yo? bueno lo consigo así no hay problema le voy para acá y le digo aquí saved copy trade crear duplicador analizar trades share confirmar confirm and send ¿es esto? ajá esta ahí ok perfecto le tengo ahí un breaking even en 124 vamos a ver ¿dónde está 124? perfecto ahí está mi breaking even 124 ¿dónde está mi máxima pérdida? re-replico tu operación vale ya cerré el call ah lo estás replicando ok perfecto 124 510 es el que voy a luchar sí 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 ese me gusta es algo sumamente safe sumamente seguro si el precio va a subir lo que pasa es que me daría tanta rabia a ver a ver ¿qué es lo peor que puede pasar para Disney? lo peor que puede pasarle a Disney es que rangue estoy por encima de la 200 no puede bajar por debajo ¿de cuánto fue que te dije? por debajo de 120 veo el precio de Disney por debajo de 120 si va por debajo de 120 cierro este spread perfecto eso es lo que voy a hacer si se baja de 120 cierro el spread también me fui ahí voy págata me voy me voy me voy eso es lo que voy a hacer ¿dónde está? no hizo no hizo ¿por qué no hizo ring? ¿por qué no hizo ring? ¿qué va a ir? ¿no vale? porque dijo no ese está muy bonito ese no te lo voy a afiliar por eso lo hizo ya va chart ¿dónde está la cosa? trade ¿qué problema con este Disney? vale 4.90 ¿cuánto está costando ahorita? vamos a verlo en Robinhood ¿cuánto te está costando a ti Frank? 120 compro en 120 vendo en 130 4.95 lo estoy comprando en 4.90 por eso no se quiere filiar bueno si no se filia no importa no lo voy a seguir ahí lo dejo muchachos esa es mi operativa si se filió chévere si no se filió sorry perdí 240 y 224 224 dólares pero miren muchachos ¿por qué lo hiciste Drew? porque a pesar de la burrada que cometí con Disney sigo ganando plata hoy ¿me entienden? hoy era un día para cerrarlo ¿por qué? porque cierro Disney pero igualito bueno ahorita ya no pero igualito estoy en 221 dólares de ganancia el día de hoy así que yo yo estoy bien para cerrar a Disney no me interesa se la gano a los demás ahí creo que se filió no todavía no se ha afiliado yo les digo ustedes lo escucharán eso es todo muchachos eso es lo que hice yo hoy para poder salvar esa burrada que hice de Disney se escuchó se escuchó se escuchó no sé si se te ha afiliado pero se ha escuchado no 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 es noticia es noticia ah vale eso es noticia el que es el es un así como que se oye distinto se oye distinto si es una cosa así bonita es más bonito ah no se me afilió a mí ah se te afilió fue a ti en cuanto se te afilió dale dale en cuanto se te afilió Frank se me ha afiliado en 4.92 chavo que te pasa Tinker Swing te voy a dejar ganar de First Trade te voy a dejar ganar ay Dios mío tú lo pusiste en 4.90 no si yo lo puse en 4.90 si 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 no yo lo dejo ahí yo lo dejo ahí oye y cual es tu máximo profit 510 500 mi máximo profit 500 bueno restalo 510 creo que fue es 510 si ahí va es un 1-1 es un 1-1 cuidado con CRM cuidado con CRM que ya está esperando CRM pero ya va pero tú me dijiste que me ibas a avisar CRM todavía no todavía no hay noticia pero está no ya se escapó la noticia ya ya alguien lo sabe todavía ese es el rumor todavía están esperando la noticia compremos el rumor cuando yo dije la noticia está en 1.50 cuidado que broma compramos en el rumor vendemos en la noticia acuérdate acuérdate no yo creo que esta puede amplificarla cuidado si 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 déjame ver es que CRM es tremenda chavo yo no sé vale yo no sé a mi me encanta tanto CRM vámonos con CRM perdón en 4.90 en 4.90 iba de 5 en 5 vale en 4.90 ok cerraste en 4.90 abriste en 4.90 si que bien por ti a mi no me la quiere filiar el condenado sabes que yo mañana estoy abriendo Interactive Broker mañana voy a abrir Interactive Broker para darle un golpe a esta gente porque ya te encarzo y me está fastidiando voy a usar voy a usar es que desde que se pusieron gratis se pasaron a a a lo que estábamos hablando el otro día con 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 nuestro amigo Razor se pasaron ahora a a alta frecuencia alta frecuencia pasa por el market maker y nos está matando está buscando a quien se lo va a vender es lo que está buscando él está buscando un 4.85 para vendérmelo a mí a 4.90 para vender el mío 4.90 así nunca vamos a hacer las cosas eso no sirve así bueno que vamos a hacer así es la vida ellos quieren ganar plata yo no yo le puedo poner 4.95 me lo cierra pero no yo no voy a contribuir a esa sinvergüenzura vamos a seguir ni siquiera que esté en camino alcista Disney en cuanto está ahorita eso va a afiliar tranquilo Disney no va a subir ahorita si sube bueno qué lástima ya no era para mí la acción ok vámonos nos vamos con CRM estaba buscando la self force ahí está vámonos vámonos ah yo tengo yo tengo self force yo tengo un training abierto de self force yo no sabía esto lo tengo abierto desde 244 con 27 desde ahí tengo abierto self force o sea yo voy bien lo que podría dejar y es incrementar un poquito mi posición entonces yo entré con la noticia con el con el aviso del CEO en CNBC ok a cuánto entraste tú 2.52 2.50 2.50 ok los 50.52 ok entonces vamos a ver aquí a mi amigo CRM ok CRM está ahorita en 2 en 2.55 son 2 dolaritos no voy a esperarme sí sí ya yo tengo CRM estoy jugando la 2.44 27 pude haber entrado con la noticia vale por Bela Verde super a la roja ahí le pudimos haber entrado tú entraste bello tú entraste donde yo quería entrar que era en la ruptura tú entraste hermoso tú entraste en Bela Verde super a la roja con noticia si ahí yo aguanto ¿por qué? porque estoy en resistencia entonces mejor aguanto y espero la noticia y ya en la amplificación levanto listo ok perfecto excelente ¿qué más tenemos ¿qué más tenemos por ahí para proteger? es la única que me tenía fastidiado Disney todas las demás las tengo bien ¿qué más tengo por ahí que estaba ¿vieron muchachos? a veces hay que asumir perdida y punto listo pero si yo hubiera tenido a un Disney con un spread de 200 y pico dólares no estaría en este problema habría otro spray listo se acabó y dejo ese ahí pero como lo puse muy caro y yo soy muy pichirre a mí no me gusta perder plata es un problema grave yo tengo un problema con eso a mí no me gusta ver nada perdiendo por eso trato de entrar en rebote directo para evitar la pérdida bueno Coca-Cola nada te faltaba un super chat ah no no vamos con todos los super chat vamos con todos creo que hay otro aquí está Andy muchísimas gracias por tu super chat muchísimas gracias mi Andy vamos a ver levánteme esos super chat porque estoy triste estoy muy triste Andy muchísimas gracias Andy Domato muchísimas gracias por ese super chat muchísimas gracias también a nuestro gran amigo Nelson ay que Nelson siempre está ahí Nelson Sagastume siempre son los mismos una pregunta ¿qué compañía solar será buena para invertir? ni idea ¿quién sabe de compañía solar? yo sé un poco pero te recomiendo más bien bueno hay dos el Solar Edge que me gusta en su momento yo entré en First Solar y me hizo perder dinero Solar Edge me gusta tiene buenos fundamentales pero yo te recomiendo más bien invertir en el ETF de Solar que es el TAN T-A-N TAN y porque lleva ya una fuerte subida un 100% en el año oh Dios sí el TAN mejor el ETF vamos a ponerla aquí en rojita para chequearla T-A-N Solar Edge también está muy fuerte por cierto pero pues si quieres si no estás seguro de cuál mejor el de ETF sí hermoso wow porque no nos dieron nada de esta cosa vale mira mira Solar Edge S-E-D-G S-A- ¿cuál es? S-E-D-G ese sapo el elefante de dedo gato oh Dios y aquí había entrada le habíamos dicho que había entrada ¿quién entró ahí? ¿quién de los entrevidos entró en esa cosa cuando le llamamos entrada? yo no entré ¿qué más? es que no la conozco por eso es que no entro qué fastidio con mi política de tener que entrar cuando conoces la acción es que sí solamente sería puro especulativo porque si yo ahí pondría esto a blog y ya la próxima vez lo hago ¿quién entró ahí muchachos? ¿quién entró? ¿quién entró en S-E-D-G? deme una buena noticia por lo menos que alguien la haya hecho chamo si ya me la preguntaste yo te dije que ahí era para entrar chamo no puede ser que no entraron ¿nadie entró? ¿nadie entró? conchale en ninguna solar es que yo no sabía que esa cosa era eso no tenía ni idea pero ese es un sector muy interesante yo creo que o sea como los eléctricos va a ser fuerte ¿y eso que era la de la canción de la S-E-G? sí por eso era la canción de la S-E-G sí sí por ahí lo dicen a S-E-G ajá de soporte ahí hubieran sido 50 dólares por acción chamo vale conchale bueno ¿qué vamos a hacer? pero vale es que yo también soy terco ¿no? conmigo mismo sabiendo el movimiento alcista poniendo la flechita y no entro ¿qué me cuesta? ¿qué me cuesta entrar con una acción por lo menos para matar el FOMO? para matar el FOMO vale ay pero así es esto no importa ¿saben por qué muchachos? porque si no la conozco después está perdiendo y me vuelvo loco como me pasó con Carmack ah por cierto yo cerré Carmack cerré esa cosa ya yo cerré eso no puedo más con Carmack mira tú sabes que a mí Dios me castigó ¿sabes por qué? porque yo había comprado GameStop ¿no? en un Naked Put adivinen cuánto GameStop GameStop la había comprado en un Naked Put a 5 dólares la condenada creo que bajó a 4 y pico yo me puse bravo y vendí esa cosa mira cuánto está GameStop hoy Game no puedes ya vas a ver me puse tan bravo con el Game ¿cómo es que se llamaba? GameStop aquí está GameStop Gm mire esa cosa 100 acciones qué rabia y perdí cuando mira mira aquí está mírala mírala para que tú veas que sí la está mírala 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 para que tú veas mírala aquí estaba cuando la estaba atreviando mira histórico zona míralo míralo la estaba atreviando mira fuerte soporte histórico 203 rebota con fuerza volvo a probar esta zona y de rebote aquí aquí fue cuando yo vendí mira pácata o sea entré aquí para poder vender en la subida y salí de esa cosa en Breaking Even Stop Loss Sell 440 míralo 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 aquí la estaba atreviando ahí tenía todas mis zonas para hacerlo chamo saqué la broma en Breaking Even es verdad pero mira esto me hubiese quedado con mis acciones y ya qué rabia me dio vale pero qué estaba pensando a mí tampoco lo que pasa es que me metí en un Naked Put y se me activaron y entonces empecé a hacer la vaina mira pero mira qué bien me quedó la cosa Stop Loss no sé qué broma subo compro aquí no sé qué mira mira míralo aquí aquí drag fuerte soporte histórico no eso me mató me mató duré tanto y ahora mira lo que pasó por eso es que es lo que mi hermano les dice a largo plazo todo es bueno trading te mata pero es para que ustedes vean cuando yo me meto en problemas empiezo a hacer todo esto y no fue tanta cosa lo que pasa es que a mí no me gusta perder y nunca había tradeado GameStop nunca y dije no esto no puede bajar más eso fue lo que dije mira pam para abajo y me engañó bueno no me engañó detecté la trampa y entré nuevamente pero pasa pero pasa acá así para sacarlo para breaking even para breaking even y después la vi subiendo y dije mira chamo cuando yo veo que sigue subiendo no me importó eso no va a subir más mira dónde está adelante Drew ve Walmart un momentico en 5 minutos a Walmart en 5 minutos como le gustan esas gráficas de alta frecuencia si ella es un bot si ella es un bot puro 5 minutos a ver uff pero el Walmart en 5 minutos debe ser una belleza pero está sobre la parte alta del rango y está tiene la alineación atrévete y se está formando una vela supera una vela verde supera la vela roja hasta que puede hacia arriba no es que aquí fue la entrada Valeria en 5 minutos la viste aquí mírala esta la debimos haber puesto en 5 minutos cuando mírala ahí está mira vela verde supera la roja y se fue paf y ahora está haciendo pero puede romper o sea yo le he visto mucho rompimiento en 5 minutos y tiene ganas de romper no sea resistencia pero si tiene ganas de romper bueno es que yo tengo a Walmart que rompa todo lo que quiera yo tengo a Walmart yo tengo a Walmart ayer yo lo hablaba con un atrevido que vino a hacer una pregunta sobre transacciones en alta frecuencia a última hora del mercado ayer alguien en Walmart que vendió y compró millón un millón doscientos mil acciones que un atrevido exactamente en el momento no 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 o alguien una ballena un atrevido contó a mí me lo mostró aunque un millón doscientos mil acciones en el último segundo de tierra un bote ejecuta una orden entonces sea quien sea ya sabía que esto iba a suceder para que estén atentos las transacciones en menos de un minuto al cierre son buenos indicativos no se guían por ellas pero si son aquí entró otro es que mira que estaba de cajón que iba a subir aquí entró otro de Walmart si miras la pantalla mía no hace falta que la ponga uy ya va espérate espérate un momentico ah vale vale ya espérate un momentico mira esta operación mira este volumen papá frenado entró pero es que no se pueden esconder no se pueden esconder no se pueden esconder esas condenadas no se puede el volumen el volumen le puede levantar las gráficas de cinco minutos porque ahí yo veo donde entra dale Fran muéstrame muéstrame tu pantalla la mía no no la de Fran que me tienen una noticia ahí no una noticia no lo de lo de Walmart para que viera donde está pegando vamos a ver aquí está Francillo mira yo sé que lo que voy a hacer yo voy a hacer esta cosa así solamente tengo que hacer esto y esto dale Fran muéstranos destrozanos está pegando en un fibo en un fibo ah pero de abajo hacia arriba sí señor eso es rango sí sí en el 0.50 y eso es un fibo en el 0.50 ah 0.50 sí sí ese es el neutro del fibo perfecto excelente buenísima eso es rango ahí estamos viendo un rango déjame ver un momento por qué está originando ah bueno porque es el máximo histórico de la de 5 minutos esa es la que está diciendo Valeria que puede romper esa misma que está ya viste por qué se paró Valeria por eso se paró ahí pero eso me tiene pinta que va a romper oye eso yo yo he visto mucho rompimiento eso tiene pinta de irse para arriba ahora la pregunta yo quiero consultarlo contigo qué resistencia crees que puede tocar conchale viéndole en 5 minutos en 5 minutos sí pero tú te vas a ver que loca Valeria Valeria 5 minutos estoy frito en 5 minutos tengo izquierda limpia si entras en 5 minutos tienen que ver una resistencia pues no más cercana te voy a contar la izquierda está limpia en 5 minutos está limpia por eso yo no entro ahí en 5 minutos te voy a decir cuál es la siguiente resistencia según Frank es la de la siguiente después de esa es ponme aquí Frank no un poquito más abajo Frank un poquito más abajo un poquito más abajo que es en 5 minutos un poquito más abajo por favor Frank ayúdame vale 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 ahí 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 te fuiste no jodas te fuiste un poquito más arriba un poquito más arriba 142 ahí 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 141 con 91 141 con 91 se escuchó bien raro eso Frank arriba no no un poquito más abajo se escuchó bien feo eso epa 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 no que pasa Vale que pasa horario infantil mire Vale vámonos entonces eh listo se acaba la cosa se acaba la cosa ahí está yo no sé cómo Valeria tiene un estómago para estar viendo la gráfica en 5 minutos pero te voy a decir una cosa si si no en cuando llega a la 20 ahí entra en 5 minutos viste no pero yo no la espero ya ah ok perfecto o sea yo pensé que te iba a operar esta cosa no pero ahí está haciendo un un mini ranguito en 5 minutos ya lo estoy dibujando ya lo estoy dibujando claro va a ser la el que quiere entrar puede entrar aquí en 5 minutos pero en 5 minutos ojo 5 minutos para 5 minutos sí señor a la parte alta del rango no pero si tú lo ves a la macro puedes llegar más arriba o sea puedes irte con el movimiento ajá sabes que esa es la entrada en 5 para confirmar entrar y estar seguro y sabes que tú lo ves hasta abajo entonces no corres lo que pasa es que cuando claro claro lo que pasa es que era más fácil esta porque sabías dónde iba a parar ahí entraron las ballenas por eso es que entra la ballena ahí porque fíjate que por eso es que entra la ballena ahí lo que le estaba explicando a los muchachos porque la ballena entra en la 200 y dicen mira estoy en la gráfica de 5 minutos en la 200 entro puf con duriza pero esta ballena no es la primera vez que ha entrado mírala aquí entró aquí acumuló esta gente sabe que eso va a parrilla lo que pasa es que puro bot operando acá por eso el que quiera entrar puede entrar en 5 minutos esto lo saía abajo y se va hacia arriba con el movimiento tranquilamente mira los picos aquí sí sí Wallman es alcista señores total ay dios mío pero está demasiado telegrafiado yo creo que esto se puede caer es que cuando la cosa está tan fácil uno dice cuando la cosa se ve tan fácil es cuando nos friegan talo hermano llegó el señor vámonos no hombre llegó Arturo Robles es master trader del equipo atrévete dale Arturo para adelante papi uno le decía pero tú dejaste morir mucha gente y el otro le decía tú no sabes nada tú olvidas todo eso fue una pelea entre los yodos yo dije ay que es lo mismo dale pues adelante lo que queríamos escuchar en el debate era los policies que eran muy importantes que obviamente hay una diferencia entre Trump y Biden con los policies no se habló mucho de eso ya nosotros sabemos los policies de Trump que yo creo que el más afectado en ese debate fue Biden porque hizo hizo lo mismo que estaba haciendo Trump Trump hizo eso intencionalmente para que Biden no hable de sus proyectos y creo que el más afectado del debate fue Biden en las redes sociales y toda la televisión dicen que el que ganó el debate fue Biden pero en mi opinión nosotros queríamos escuchar que Biden iba a ofrecer y no recibimos ninguna respuesta y creo que para Biden lo tomo negativo nosotros no hablamos de política y creo que el mercado está asumiendo que la presidencia no va no vamos a tener un nuevo cambio entonces por eso es que sigue al sistema el mercado tuvimos una buena noticia del estímulo esta mañana y sí el mercado yo creo que le está gustando mucho ese estímulo esta mañana tuvimos dares económicos del GDP que se lo está diciendo que era muy importante no fue una sorpresa tan grande pero sí fue mejor mejores de la expectativa yo creo que la sorpresa más grande fue los fue el dares de los non-farm employment que la expectativa era 650 y se terminó siendo 749 que eso es algo muy importante y sí estamos viendo que hubo muchos empleos en el mes de septiembre eso es algo muy positivo y aparte de eso otra vez se lo estoy diciendo el real estate está muy fuerte los pending home sales tuvieron un blowout number fueron extraordinarios se esperaban de mes a mes para el mes de agosto los pending home sales se esperaban 3.2% terminó siendo 8.8% es un home record bueno todas las semanas sus records que estamos viendo que el dado real estate obviamente no está siendo afectado para nada y sigue fortaleciéndose y eso le gusta mucho a la bolsa estamos teniendo varias compañías que están cercanas a sus breakouts estamos viendo Tesla está tratando de romper esa formación que tiene 430 es un nivel de resistencia muy fuerte si llega a romper ese nivel ya rompería la formación que tiene el triángulo simétrico creo que ya NIO ya lo no sé si NIO ya rompió esa formación también está positivo estamos viendo que ya varias compañías están teniendo ese breakout Amazon ya lo tuvo ya Amazon se posicionó arriba de los 3.200 dólares eso es algo muy positivo para Amazon tenemos el Prime Day que va a ser octubre 13 octubre 14 y también tenemos los earnings que yo creo que si llega a ver si llegamos a tener buenas noticias del estímulo creo que Amazon pudiera setearse a los 3.500 cercanos a su reporte que nosotros todavía tenemos el call de 4.000 para noviembre 20 se le está ganando ahí en ese call lo bueno la buena noticia de hoy fue Alibaba que Alibaba vemos que hay mucho movimiento de 5.7% esto es algo muy grandioso de Alibaba la noticia que salió hoy bueno salió por la mañana ellos ya están van a hacer profits en su business de cloud que eso era algo tomando eso fue una sorpresa porque los inversionistas no pensaron que ya iban a hacer profits en este cloud le han invertido mucho dinero a este sector y es muy positivo que ya estén viendo esas ganancias y esas inversiones que están teniendo creo que el cloud business es muy importante lo vemos en Amazon el cloud business de Amazon es AWS lo vemos con Microsoft con Azure y Alibaba ya con el si ya le está ganando ese sector eso le ayudaría mucho esa compañía y por eso es que estamos viendo esa subida tan grande hoy nosotros tenemos el call de 300 dólares para noviembre y también tenemos se va a jugar ese call también para los earnings pero creo que va a estar muy alcista porque ya va a crear mucho optimismo ante ese reporte que lo va a tener también en octubre y algo positivo porque si ya sabes que vas a tener profitability en el cloud ya sabes que el e-commerce ya está también fuerte que eso es algo muy positivo para Alibaba y por eso es que estamos viendo ese movimiento al sistema y también vamos a tener upgrades también muy pronto yo quería que tú te lanzaras una sugerencia con Amazon una sugerencia de una spread con Amazon porque yo veo ya se tiene ya se tiene ya lo tiene no pero que lo lances aquí otro más porque fíjate bien yo creo que ese spread que hizo ese movimiento de Bava lo puede hacer Amazon también ah no claro fácilmente yo estoy diciendo el target 3500 3500 cercano a su reporte ¿cuál es? ¿qué spread tienes tú? yo les dije el spread que yo tengo ahorita es 3600 3700 ok para noviembre 20 perfecto ese es el spread que yo tengo ese es el que tienes y también tenemos el call de 4000 4000 que en ese nos pusimos heavy cuando cuando Amazon rompió cuando estaba los 3100 y rompió los 3000 dólares se puso bastantes posiciones grandes en el call de 4000 dólares para noviembre 20 y esto vamos a tratar de jugarlo hasta el prime day que vamos a ver puede afectar el CEDA si no estamos acercanos a ese call pero por ahora se está moviendo muy bien y si es del delta estamos jugando ahorita con 13 con 13.6 acciones en este momento perfecto en ese call dale si Microsoft también hizo otro movimiento les recomiendo que Microsoft bueno tuvieron tuvieron bastantes chances de entrar en todas estas compañías porque ya ahorita entrar es no lo hagas ya no lo hagas ahorita lo que tienes que esperar es un regreso para para Amazon todavía creo que está atractivo creo que con tal que Amazon se mantenga arriba de los 3200 está bien porque sería la MA20 y pudiera hacer un retest de ese nivel igualito el movimiento yo creo que tampoco ya creo que tampoco el movimiento estaba tan fácil abajo facilito relajado aquí abajo para Microsoft que estaba también muy atractivo que les dije Microsoft estuvo por varios días por menos de los 200 dólares ahorita en este momento cualquier regreso en los 207 206 quizás pudieras entrar si tiene un soporte ahí pero queremos para Microsoft que rompa que llegue a cerrar el día arriba de los 212 y eso ya lo pusiera arriba de todos los moving average del diario y ya en este nivel ya tuvieras una confirmación pero entrar ahorita en este momento tenemos una alta resistencia de la media móvil del moving average del 100 y de la 50 en el diario que por ahora espérate un cierre arriba de 212 o un regreso a los 206 207 en este momento ¿cuánto está tu delta en Microsoft 50? Microsoft tiene muchas posiciones en la el sí se está en Microsoft se tiene varios calls porque acuérdense que yo añadí mucho cuando se cuando se cuando cayó los 200 dólares bueno te voy a decir todos los calls que yo tengo y la tengo para octubre ya dame un momentico espérate para los que no conocen ese es Arturo Robles Master Trader del equipo Atrévete es nuestro trader profesional que hace posible que yo esté aquí enseñándole a ustedes los mercados financieros gracias a mi hermano nosotros podemos mantenernos enseñándolos a ustedes tratando de enseñarles cómo los traders pensamos si él no estuviese aquí sería imposible este trabajo ok para para Microsoft se tiene octubre 16 el call de 220 también entonces yendo ahorita a noviembre para Microsoft tenemos el call de 220 otra vez tenemos el call de 235 y tenemos un call de 230 y sí en 220 octubre después 200 y para noviembre 220 230 y 235 la mayoría de esas posiciones en noviembre se abrieron cuando Microsoft estaba en el nivel de se comenzó a comparar en el nivel de los 205 después 200 y después cuando rompió los 190 y pico se llegó a incrementar la posición ya cuando Microsoft estaba cercano ya a los 200 dólares ya rompió ese nivel cuando ya rompió ese nivel pero se añadió bastante en esa posición esa es para y para Boeing ya yo les comenté que tengo ese leap call que se los comenté cuando Boeing está como en 150 y también aparte de eso aparte de ese leap call que ya tenemos una posición medio grande en ese leap call también se tiene el call de Boeing que también se compró durante esa bajada el call de 200 dólares y este va a ser para noviembre en esas dos posiciones se le está ganando se le está ganando muy buena esa posición vemos que ahorita Boeing va a tener el test flight comienza a las 11 am bueno hablando Eastern Time el Eastern Time a las 11 comienza el vuelo y si Dios quiere ojalá que todo salga bien el que va a testear el flyer es el chief del FA que eso es algo muy importante y si todo sale bien yo creo que la aprobación del 737 debería debería venir muy pronto porque eso el evento de hoy es muy importante muy importante o se cae ya empezó bueno sí ya empezó sí son las 12 ya empezó la prueba deberíamos tener un resultado como a la quizás como a las 2 de la tarde 1 y medio a la 1 termina la prueba entonces los resultados lo tenemos perfecto entonces ya sabemos que ya al final del día deberíamos tener un resultado y ojalá que haya que todo haya salido bien que valiente ese tipo ¿no? sí bien valiente porque el vocabulario lo que pasa es que ese tipo tiene que hacer lo que pasa es que ese tipo tiene que hacer yo tengo plata y metía en Boeing yo siempre te digo cuando yo meto en cualquier posición en Boeing yo siempre tengo la me recuerda el momento que yo tenía posiciones en Boeing y cuando se cayó ese avión vale Dios mío qué horrible porque es una posibilidad cuando estás en una compañía cuando es una compañía que hace avión es una posibilidad puede pasar pero no vamos a vamos a esperar que todo salga bien y yo te digo si se cae bien hoy estamos jodidos tú te acuerdas tú te acuerdas chavo te quiebra quiebra tú te acuerdas cuando tú te acuerdas cuando yo le dije a mi hermano una vez que yo metí casi todo en Boeing y le dije mira hermano si se va a caer un avión que yo me esté montado en él porque yo no lo aguanto más que se cayó uno y después se cayó otro vale fue terrible fue terrible hermano fueron todos un periodo muy corto sí yo me acuerdo yo me acuerdo la pasamos mal la pasamos mal y la cantidad de gente también Dios mío lo que pasa es que es tan difícil yo creo que ellos están tomando suficiente seguridad y tú estás viendo que ya se han demorado mucho tiempo en tratar de perfeccionar toda la seguridad de este avión que yo creo que este va a ser el avión más seguro del mundo porque todo el tiempo que le han dedicado en este sistema de seguridad y yo creo que debería ser un avión muy seguro fíjate que ellos fíjate que lo difícil para este general fue el que metieron a un bicho fuerte el de la armada ¿cómo se llama el tipo? el tipo este director de la fuerza aérea exacto de la fuerza aérea el mero mero exacto es el mero mero él va a simular los movimientos en vivo del problema que tuvo Boeing o sea va a simular lo peor o sea por eso digo que valiente simular eso y pues si ese cuando ese avión aterrice yo estoy de acuerdo con mi hermano puede ser el avión más seguro del mundo claro porque ahorita el FI el problema que el FI también tuvo fue que como Boeing es una compañía que tiene tanta trayectoria tanto tiempo quizás no le requirieron tanto seguridad en sus aviones y ahorita el FI asumió este error y ahorita va a ser más piqui en cualquier en cualquier certificación ahorita va a ser mucho más piqui de lo grande fue si el congreso está pidiendo que sea más exigente ojalá que todo salga bien no fue exigente con Boeing y se sabe porque eso no debió pasar con ese avión y obviamente es culpa de Boeing pero también es culpa de la FI de aprobar un avión que obviamente no es seguro para la gente si es así si y quién es el copiloto es alguien de la TAM dicen por ahí no creo que pertenece a algo de la TAM también ah ok perfecto pero es uno solo el que está volando también tiene su copiloto no él va con con el grupo completo el grupo completo ¿no? sí él va con 10 pilotos entrenados ah perfecto o sea y 10 paracaídas por si acaso ok no vale no va a salir bien no 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 digas eso no tranquilo hermano te estoy echando a robar eso ya está tú crees que se van a poner a volar si no está no yo no yo le digo muéstrame el mapa antes de volarlo muéstrame todo lo que le hiciste no vale eso es eso es la jugada más fuerte que va a hacer Boeing yo creo que bueno vamos a ver qué está haciendo Boeing Boeing está mira está esperando pero ahorita está anticipando los resultados sí está esperando está esperando mira que la tenemos en zona de compresión qué casualidad chavo parece que yo estoy convencido que el análisis fundamental mueve al técnico pero el técnico te ayuda a saber dónde entrar a dónde entrar coinciden porque es una coinciden que todos estos eventos el análisis técnico también lo sigue sí chavo impresionante impresionante porque es como que como que aquí es que voy a setearme porque esto va a pasar ran 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 yo creo que eso es lo que está pasando fue lo que yo les expliqué a la gente cómo se mueve el mercado que es que el tipo le dice mira vas a vender vas a comprar y el tipo está viendo cómo comprar ¿me entiendes? y ahí es donde avanza el análisis técnico no vale qué bueno una compañía que les digo que está tuvo una mala noticia ayer mal entre comillas porque yo creo que la gente sobre reaccionó lo de los leos Disney que tuvieron leos creo que ¿cuántos? 28 mil 28 mil 28 mil personas creo que a corto plazo creo que esto pudiera ayudar a la compañía porque bajaría el costo de su de su bajaría el costo del staff que entonces creo que sobre reaccionó la acción y en mi opinión Disney sigue siendo una compra especialmente si llegamos a tener ese estímulo y obviamente la vacuna es una compañía que la veo muy fuerte estamos viendo los deportes continúan y creo que ya todo se va a normalizar poco a poco también los parques deberían normalizarse que esto estos layoffs yo creo que ayudaría a la compañía quizás recuperarse en este momento difícil y creo que es una decisión buena hacer estos layoffs si la compañía está en está en unos tiempos tan difíciles como como está Disney ahorita especialmente los parques que han estado cerrados también la el le ha afectado le ha afectado mucho eso entonces obviamente tiene que hacer estos layoffs pero eso es algo muy yo lo veo positivo para la compañía yo creo que es una oportunidad de quizás comprar esta debilidad de Disney hoy veo que Disney es una compañía con mucho potencial en los próximos meses y hasta para tu long term no estaría ni atractivo estaría atractivo comprar en aprovechar aprovechar esta estos eventos de debilidad porque esta acción yo creo que debería tener un buen futuro en los próximos meses especialmente si vamos a tener el estímulo y la vacuna que se va a tener muy pronto en mi opinión si de hecho en 20 minutos se reúne el secretario del tesoro Nishin con Pelosi en la Casa Blanca si el counteroff yo creo que fue un poco bajo pero yo creo que poco a poco lo van a subir si pero con tal que todo contra el que se hagan ofertas entre los dos yo creo que sigue siendo positivo y si vimos Minuchen dijo en la mañana una buena noticia que básicamente están tratando de trabajar y los dos parties van a tratar de llegar a un middle point en donde los dos se van a poner de acuerdo yo creo que el counteroffer si es bajo es muy poco probable que sea aceptado pero después de eso quizás los republicanos van a tener que quizás ajustarlo y ponerlo un poquitico cercano hacia el target que los demócratas quieren que es el 2.2 2.4 trillones ya yo creo que los demócratas han hecho su parte en mi opinión porque ellos ya lo tenían como 3.5 billones ya le bajaron un trillón entonces los republicanos lo querían un billón oye ellos también lo tienen que subir porque los demócratas ya lo bajaron tratar de llegar a un middle point pues que yo creo que si se está acercando ya y veo veo muy probable que se haga también es muy importante también el evento la próxima semana ah no la próxima semana no el próximo debate que va a ser el octubre 7 que va a ser Biden que va a ser el vicepresidente Mike Pence contra Kamala Harris este va a ser un debate muy importante también y también pudieron mover el mercado quizás Kamala Harris puede nombrar cosas que obviamente los dos tienen una teoría diferente en policies y sería interesante quizás puede ser un debate mejor que el que vimos ayer porque ayer más que todo se vio hicieron muchos insultos y no se vio lo que queríamos escuchar que era como que tiene pensado Biden hacer que tiene Trump pensado hacer no hablar mucho del health care no hablar mucho de los taxes no hablaron creo que el próximo debate quizás va a ir más enfocado en eso y pudiera ser un mejor guía para el mercado bueno hablaron algo de la hablaron algo del green el proyecto si hablaron del green del green new deal pero fue algo muy corto quiero ver cuánto dinero Biden tiene planeado en ponerle este proyecto porque es un proyecto muy costoso lo que pasa es que sabe lo que pasa es que a mí lo que me da rabia es que no muestran números tienen que mostrar números porque uno dice no no es cierto es barato si es barato no me va a salir tan caro pero muéstrame los números porque yo calculando lo que todo lo que habla se ve muy bonito pero eso cuesta plata eso cuesta billete imagínate por ejemplo Biden quería extender el Obamacare Trump quiere que quiere quiere hacer un nuevo health care que todavía en todo este momento no lo ha hecho por cierto tú sabes lo que me pasó tú sabes lo que me pasó a mí con el Obama que después que me operé se me subió el seguro a 700 dólares mensuales sí entonces también es que no da números tenemos que ver números para poder esos números yo creo que nos daría una mejor idea quizás las personas indecisivas les pueda ayudar a elegir cuál candidato es perfecto para ella yo creo que ayer si tú estabas indecisivo quizás todavía no tienes ninguna respuesta porque yo creo que ayer fueron muchos insultos yo creo que Biden y Trump los dos no tuvieron respeto entre ellos y no es algo que se ve bien porque el próximo presidente de Estados Unidos no puede decir esos insultos no lo veo profesional y yo creo que los dos lados no fueron profesional y por eso es que el mercado asume está asumiendo que no va a haber ningún cambio porque no escuchamos nada nuevo entonces si no escuchamos nada nuevo el mercado va a asumir que Trump va a continuar con su presidencia ya cuando escuchemos algo nuevo puede mover el mercado ya dependería de cómo qué poses puede tener Trump y Biden pero ya nosotros sabemos lo que ha hecho Trump porque ya ha estado aquí cuatro años que ya tenemos una idea pero con Biden no sabemos qué es lo que va a hacer ajá no sabemos lo que va a hacer y ayer era un buen momento para escuchar eso y yo creo que no tuvo el chance porque es verdad el moderador fue horrible el moderador no lo hizo bien porque dejó que los dejó que se interrumpieran por cada pregunta y así eso eso afectó el debate pues el moderador yo creo que deberían tener otro moderador para el próximo para el próximo debate porque no lo hizo bien y taparle los micrófonos quitarle los micrófonos aplicar el micrófono porque los dos se pusieron esos eran dos niñitos ahí peleando los dos lo que nos enteramos fueron de lo bueno de las cosas oscuras nos enteramos del hijo de Byron nos enteramos también de los taxes toda esa broma nos enteramos pero lo que queremos escuchar es interesante lo de los taxes porque es verdad lo de los taxes si él no está escondiendo nada él debería dar eso debería mostrarlo y no lo mostró pero yo creo que para mí sería un orgullo también con el hijo con el hijo claro los dos tienen trapito ahí los dos ahí los dos se les salieron las caras que fue lo que le estaba comentando a los muchachos antes que el programa comenzara pero bueno no hablemos de política porque nos suspenden el canal así que no hablemos de eso no vamos a hablar de política eso hay que respetar los dos lados pero sí informarte de todas las poesias que el candidato te va a hacer y ayer no recibimos eso y como inversionista lo necesitamos es más no lo necesitamos lo exigimos a los dos a los dos ayer si habló va a ir un poquitico de los tax credits de los carros eléctricos un poquitico entonces eso también pudiera beneficiar a Tesla pero fueron algo muy breve que queremos que lo hablen más en específico y quizás no va a dar una mejor idea pero ya no vamos a hablar de eso a mí no me gusta hablar de política ni con mis amigos ni nadie porque porque que después crea mucha polémica yo te estoy diciendo los facts eso es todo tú puedes elegir tu decisión y hay que respetar las decisiones las personas yo como inversionista solamente quiero ver números que me digan que vamos a hacer con la economía y punto eso es lo que me interesa a mí como economista más nada como persona que tiene sus inversiones en juego y que me digan a mis viejitos que cómo van a garantizar que los viejitos tengan pensiones eso es lo importante porque la bolsa juega un valor muy importante en la pensión de los viejitos y la gente se les olvida de los viejitos y todo de todas las personas por eso pero eso es para cuando estás viejito porque yo quiero saber cuando estás viejito yo estoy tranquilo verdad para eso estoy en este mundo porque si no me pongo a hacer otra cosa me pongo a hacer otra cosa y punto ok vemos el spy rompió el nivel crítico que les dije 335 a lo que queremos ahorita en cualquier día de regreso a tratar de mantener ese nivel de soporte 335 debería ser un soporte fuerte ese nivel pero si estamos viendo que ayer fue algo raro porque durante el debate los futuros subieron mucho y después que el debate terminó los futuros bajaron mucho yo creo que el mercado subió hoy no por el debate creo que más que todo subió por el hope del estímulo económico porque vivimos ayer los futuros se tiraron una subida fuerte durante el debate si lo vieron y eso es otra cosa y quiero que hagan cuando vean el debate o cualquier evento vean los futuros para ver cómo el mercado reacciona cada vez que hablan por cualquier cosa que digan mira cuando hable Biden cuando hable Trump ve la reacción de los futuros porque eso va a ser un indicador de cómo el mercado lo va a tomar y cuando Trump tiene cualquier conferencia o cuando escuchamos a Pablo hay que ver qué es lo que hace reaccionar el mercado que por eso es que me gusta siempre si es after hours ve los futuros y si está en las horas del mercado ver el Dow Jones y ver el SPY porque eso es un buen indicador antes lo hacían ahora fíjate que lo están quitando antes ponían un cuadrito abajo mostrando que estaba haciendo la bolsa y como que lo han quitado lo que pasé estaba cerrado estaba cerrado eran los futuros bueno yo sí tenía mis futuros abiertos yo sí estaba viendo todo yo sí yo veía es más cuando terminó el debate empezó a caer y que yo creo que hubo órdenes puestas antes de los operadores tenían órdenes puestas al cierre del debate para bajar el precio eso se ve a venir o sea no creo que fuera por reacción del debate sino que eran órdenes que ya estaban establecidas ya estaban sí porque la caída fue específicamente en el momento en que termina el debate si tú miras específicamente sí el timing fue perfecto fueron órdenes ya programadas y bueno eso tiene lógica y la subida fue exactamente cuando abrió el mercado oye qué casualidad por eso es que hay algo yo creo que el mercado venía por los car sí sí chamo yo no sé yo tengo ahí algo el tema de los empleos fue muy fuerte es que el empleo en septiembre fue muy fuerte y nadie se lo esperaba y el GDP pues estaba dentro de lo estimado entonces también sí yo creo que el debate no impresionó mucho yo creo que desilusionó a los inversionistas porque no tuvieron una respuesta creó más indecisión y creo que por eso es que los futuros llegaron a estar flat al principio de la mañana y después del reporte del empleo de septiembre eso yo creo que y también el GDP eso fue lo que ayudó a empujar el mercado hoy mañana va a ser muy importante también porque tenemos los unemployment claims hay que ver si eso debería llevarse a cabo igual la modificación de la FED a los dividendos y buybacks de los bancos eso lo vamos a recibir hoy o yo creo que after hours lo deberíamos recibir después de las 4 cuando se cierre el mercado deberíamos recibir esos resultados y eso también va a mover el mercado si llegamos a tener información positiva acerca de los bancos eso debería beneficiar en el mercado y si no pudiera afectar un poquitico el sector del Dow Jones pudiera ser afectado por ese hay que ver cómo sale pero deberíamos tener ese reporte a más tarde yo diría mañana antes del mercado abre pero debería ser hoy after hours estoy seguro bueno y eso es todo mañana hay que ver los unemployment claims y el viernes también tenemos el consumer confidence creo que es pero más que todo el unemployment va a ser muy importante mañana ya para el mes de septiembre ya tuve una confirmación que hubo muchos empleos más de lo esperado y hay que ver que si ese empleo sigue disminuyendo o se o va a incrementar vamos a ver qué pasa yo creo que va a ser un dar positivo vamos a ver qué pasa pero yo creo que si va a salir positivo eso lo vamos a decir mañana antes de la aumento de empleos deberían ser positivos con el aumento de empleos mensuales sí sí bueno ya el aumento si tenemos aumento de empleo es lógico que el desempleo debería bajar yo creo que el dar debería ser bueno entonces esos son los dos eventos importantes que vamos a prepararnos para mañana muchísimas gracias mi hermano vas a operar en los IPOs de hoy Pelantir lo está esperando pero lo que yo quiero en el IPO que tenga estoy viendo el volumen ¿ya salió ahorita o no? no todavía no sí cuando salga el IPO quiero que esté trayendo por lo menos el 50% del share offering ya cuando ya llegues el 50% del precio ya abrió Asana acaba de abrir y déjame el Pelantir todavía no ya salió el primer IPO entonces no vamos a salir el otro sí yo lo voy a poner la mira cuando trademos un IPO vean el volumen si está respaldada si está respaldada por el volumen y vemos el movimiento alcista ya nos pudiéramos dar una mini entrada podemos hacer una intraday un scalping pero tengan cuidado con esos IPOs porque son muy volátiles cuando salen al mercado y si te dan cuenta no puedes hacer contacto de opciones esto es esto es solamente comprar y vender acciones es un poco riesgoso que traten de no tradiar mucho los IPOs te da buenas oportunidades por la volatilidad pero es un poco riesgoso si lo quieren tradiar verifiquen que el volumen lo acompaña y con orden límites y puede ser un fake y con orden límites muchachos orden límites sobre todo para entrar orden límites yo no me quedaría con ninguna la verdad si ahí hay que tener mucho cuidado son movimientos para abrir y cerrar lo vieron con Snowflake como abrió Snowflake abrió alrededor de los 270 o 300 dólares y después se tiene una bajada a los 240 que si hubieras comprarse IPO ahorita es que estuvieras ganándole profit entonces yo le entré yo le entré Snowflake un poquitico porque me gusta la acción pero no le puse mucho lo compré como a los 250 porque me gusta me gusta la acción me gusta la acción pero para mi long term para mi long term yo no me quedo lo quiero lo quiero dejar ahí un tiempito pero no le puse mucho siento que la acción debería corregirse cercano a los ciento y pico dólares creo que el IPO estaba en 130 que todavía está muy sobrevaluado pero tú sabes que pudiera pasar lo que le pasó a Beyond Meats que se lanza ese spike y después tiene ese retroceso ah que Beyond Meats está fuerte está en un punto cercano a un breakout mira Beyond Meats no ha sido bueno conmigo sí conmigo tampoco Beyond Meats mira lo que está hablando Arturo ayer lo que está hablando Arturo ayer ahorita un atrevido me lo dijo después del debate mira esto United United Hell ahí dice mucho quién puede ganar ¿viste? ah sí 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 yo lo que hice yo cerré el short que tenía sí porque no se movió tanto el pre-market yo cerré el short que tenía porque veo que el lado republicano creo que se benefició un poquitico más bueno y lo estamos viendo con United House ahí te está diciendo qué piensan los inversionistas ahí por lo menos las instituciones Arturo qué pena contigo Drew yo quiero hacerte una pregunta que me preguntaron muchos atrevidos y no sé si podemos tomarnos un momentico dale ¿cómo operamos el VIX? ¿cómo operamos el VIX? como cobertura ¿cuánto tiempo? en estos momentos o sea en estos momentos de volatilidad aprovechando la volatilidad actual bueno yo diría yo diría hacer una jugada con suficiente tiempo porque el VIX está todavía en niveles que que pudieran que pudiera subir un poco más pero es una debería tener esa continuación en en los próximos meses que si quisiera jugar el VIX yo estaría pensando en después de enero creo que esa volatilidad pudiera incrementarse pase lo que pase hasta después de las elecciones que pudieras hacer un VIX todo depende hay muchos hay muchos tipos de contratos para el VIX yo normalmente hago el hago UVXY pero este es 1.5 leverage que tienes que tener cuidado porque está apalancado también el da un momentico el VXXX ajá el VXX VXX ese también este me gusta porque este no está apalancado si quieres algo menos riesgoso el VXX no está apalancado y si quisieras un target un price pudieras hacer un call para marzo quizás a los a un strike de los 30 a los 30 dólares 32 dólares y estarías muy cómodo yo creo que el VXX si llegamos a tener a mucha indecisión quizás el VXX pudiera subir para VXX pudiera subir hasta los 35 35 y quizás hasta los 40 vimos que durante la pandemia esto llegó a estar a los 69 no va a llegar a el VXX no va a llegar a los 69 otra vez no creo pero sí creo que pudiera llegar a los 50 si llega a haber bastante indecisión y es una jugada que ahorita en este momento el precio está bajo estamos viendo hoy el VXX está bajo 1.6% pero creo que el VXXX no importa si el mercado esté subiendo no el VXXX pudiera subir también con el mercado y lo vimos en agosto y también es un indicador que todavía hay mucha indecisión en el mercado que hasta que nos acerquemos a las elecciones creo que esto es una jugada muy atractiva porque esta volatilidad va a seguir subiendo porque va creyendo más indecisión y entre más debates tenemos y entre más indecisión tengamos puede crear una mucha uncertainty y eso va a beneficiar la volatilidad también sabemos los ballots también después de las elecciones no sabemos si van a tener que recontar los ballots cuánto tiempo se va a demorar en saber quién va a ser el presidente también esos son muchos factores permiso por aquí hay una pregunta importante porque ya que tocaron un punto bien difícil porque ahora destaparon la bolsa de Pandora tengo entendido que el VXXX solo puede comprar y vender calls nada de puts ¿puedes explicar eso Arturo? no tú no haces nada de eso tú no haces nada de eso estoy hablando de calls en el VXX ya eso ya está está jugando la volatilidad del mercado exacto muchachos primero no se metan a hacer eso si no saben vamos a empezar por eso segundo uno lo usa como contratos de cobertura el VXXX cuando el mercado está indeciso y no está seguro lo que va a pasar como tenemos cualquier evento que va a pasar eso crea que el VXXX se sube vimos que en agosto en agosto nosotros tuvimos un movimiento al alza muy bonito pero el VXXX continuó subiendo porque sabía que nos estamos acercando a las elecciones y crea más indecisión yo creo que lo que pudiera mover el VXXX mucho va a ser después de las elecciones si llegamos a tener un momento que Biden o Trump no estén de acuerdo en los votos no estén de acuerdo en las decisiones y eso quizás pudiera atrasar un poquitico en decir quién va a ser el presidente y obviamente si llega a pasar eso el VXXX va a explotar y ese yo creo que el VXXXX pudiera llegar a los por lo menos a los 40 dólares si llegamos a llegar a niveles altos pero sí creo que está atractivo no es una jugada que te va a costar mucho y está muy atractivo también los treasury bonds también son muy atractivos TLT también puedes hacer un call out of the money después de las elecciones y eso son son jugadas que no te van a costar mucho pero pueden recompensarte mucho sí yo lo respondo porque Suri fue la que me pregunté principalmente sí básicamente si no operas futuros porque pues esa es otra puedes operar directamente el futuro del VIXXX ya está pero si no operas futuros es muy simple el call en los ETF a mí me gusta el VXX me parece mucho más seguro y mucho más balanceado tiene más liquidez pues para mí o el VXY ya si tienes un poco más de apalancamiento si no te preocupa pero sí básicamente la idea es abrir solamente calls de cara a las elecciones igual yo creo que estas elecciones se van a definir en la Corte Suprema para mí eso es lo que está esperando Trump y yo creo que es lo más probable va a haber conto de votos yo creo que no vamos a ser presidente por ahí hasta si no hasta el 10 de noviembre un mes incluso y por eso es que es la y por eso es que están criticando mucho a Trump acerca de la de la selección que está haciendo porque los demócratas quieren hacerlo después de la de que se elija el presidente pero es algo que él todavía sigue siendo el presidente que él tiene todo el derecho de tomar esa decisión él puede hacerlo sí pero sí es muy importante eso por eso es que cuando se murió cuando se murió esta mujer eso causó también mucha polémica en el mercado porque crea más indecisión todavía sí muchachos repito yo es que yo estoy preocupado no se pongan a operar VIX a un loco yo lo dije por favor si no son conscientes porque son de red sí y es y es muy difícil o sea el VIX tiene mucho que ver con sentimientos tiene que ver mucho con la volatilidad del mercado es en serio es el sentimiento al mercado el análisis técnico no es tan fácil de hacer un análisis en VIX o sea no se pongan no se pongan ni siquiera intenten darle esa herramienta a otro youtuber que no conozca de bolsa no lo intente no le digan no le hagan eso al pobre youtuber lo va a arruinar eso no se puede analizar eso es muy difícil y escúchenme una cosa muchachos lo usamos como cobertura nosotros no usamos el VIX para hacer dinero es porque tenemos billete metido y queremos proteger nuestras inversiones ok es que estoy preocupado porque ustedes no saben lo que yo he visto en estas cosas en estos mercados por eso yo trato de hablar un poco del VIX porque chamo hay gente que es loca que no tienen ni una acción y se ponen a operar VIX como que si eso es si tienes un portafolio si tienes un portafolio pequeño y más que todo tienes posiciones de trading no te recomiendo que lo hagas porque es una jugada solamente de cobertura es un seguro pero no es no es algo que vas a ganar mucho dinero imagino que te está es algo defensivo te está protegiendo por cualquier movimiento en contra tuyo entonces y sabemos que el VIX muchas veces lo hemos visto que durante durante días bajos el VIX también puede bajar exacto eso es algo que tienen que considerar por eso yo he visto yo he visto gente automáticamente va a subir el VIX yo he visto gente que cree que el mercado va para abajo y le mete el VIX y se sube chavos no hagan eso te recomiendo que short es un índice sí te sale mejor y es mucho más sencillo hacer un pute bit spread del SPY puedes hacer no sé mira puedes hacer fácilmente 290 270 cómprate varios contratos de SPY y le da suficiente tiempo y ya te sale mejor hasta para elegir cuál de todos va a operar es un problema es increíble o sea tendríamos que ¿sabes qué podemos hacer? hacer un día un programa de los tres y hablamos sobre eso y sería un programa interesante porque eso es solamente eso es un programa solamente de coberturas o sea solamente porque porque es muy bonito que la comunidad sepa esto pero hay que hacer un programa organizado porque yo creo que ahí fácilmente nos gastamos una hora hablando de eso fácilmente sería excelente pero te sale mejor repito te sale mejor si no estás seguro cómo operar el VIX te sale mucho mejor el shortear un índice el SPY es el más es el más común y yo creo que te sale mejor hacer eso y no estás tan arriesgado porque el VIX no se va es muy sí no es fácil de predecir no es esa es la palabra no es fácil de predecir no es fácil de predecir si debería estar el VIX Interactive Broker debería estar debería estar debe estar porque es muy famoso bueno Arturo muchísimas gracias bueno hasta luego muchachos Arturo Artaba que por ahí está va a salir una hipo de China que se llama Chindata la conoces el día de hoy no la conozco no la conozco pero me puedes mandar en Instagram y lo voy a chequear sí claro a ver qué te parece sí mándamela yo te la chequeo ahorita perfecto gracias cuídense mucho eso fue Arturo Robles Master Trade bueno hasta luego muchachos los quiero mucho del equipo atrévete con Drew ese es nuestro Master Trade el secreto es la paciencia y aquí lo que importa es cómo hacer billete mírala el precio está bajando mírala 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 deja que el precio se busque a ti sí se puede ahí va ahí va rebote directo eso es alcista en la verde sufrir a la roja pum bueno muchachos aprovechemos a darle like 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 y hoy vamos a hacer algo diferente voy a salir solamente por mi portafolio yo sé que ustedes quieren que yo les analice el mercado pero lo pueden hacer también en el siguiente programa de Frank o realmente yo creo que no hay nada que analizar en este momento para buscar entradas es un mercado alcista no deberíamos entrar en velas verdes pero voy a analizar para que tengan en cuenta las que más se están moviendo que son las que tenemos acá créanme son muy buenas acciones créanme muchachos son muy buenas está muy diversificado el portafolio así que dame like comparte este video para que la comunidad siga creciendo y si te ha gustado este programa suscríbete suscríbete no te cuesta nada es gratis suscribirte es gratis hay gente que no solamente se suscribe se hace join del programa imagínate tú es muy interesante la información que tenemos aquí no la encuentras en cualquier canal latinoamericano es una información que ha estado oculta por mucho tiempo y estamos tratando de llevártela a ti hay gente que ni siquiera sabe de lo que estamos hablando y es como una caja de Pandora y poco a poco vamos a abrir más cajas de Pandora cuando se abre una caja de Pandora yo me preocupo ¿por qué me preocupo? porque es tanta información que ustedes tienen que digerir que yo quiero que la vayan agarrando de poquito a poquito a veces la gente me dice no que quiero hablar con tu hermano Tru ¿qué tal? porque créeme yo no te puedo dar toda la información de un guamazo porque lo que te voy a poner a ti es un arroz con mango pero gracias a Dios tenemos personas como Razor como Arturo que están todos los días tradeando y cuando alguien tradea se sabe se nota se sabe ¿y qué es lo que pasa? a veces lo que ellos ven fáciles yo sé que no es tan fácil porque hay algo bueno en mí yo nunca he olvidado ni siquiera el bachillerato yo nunca olvidé jamás ni siquiera cuánto me costó aprender a integrales ni a sumar ni a dividir jamás y eso jamás se me olvidará ¿sabes por qué? porque yo dije en esta vida que yo tengo que nunca olvidarme lo difícil que fue aprender algo para poder enseñar de forma correcta jamás yo nunca pensaré que algo es sencillo todo tiene su nivel de dificultad y por eso te digo cada vez que tengas una pregunta no me importa qué tonta sea la pregunta pregúntala pregúntala y yo no tengo por qué respondértela te puede responder cualquiera de los moderadores aquí yo solamente estoy escuchando para poder corregir alguna cosa que pase pero pregúntala no te sientas intimidado por Arturo por Razor por mí por Denry por Frank por Guillermo por Javier por nadie todos estamos aprendiendo todos tenemos mucho que aprender así que no te sientas intimidado cuando preguntes si escuchas que están hablando en chino no te preocupes es chino para algunas personas hasta para mí puede ser chino yo no opero casi con herramientas de volatilidad porque sé que son difíciles y yo soy muy flojo para eso yo quiero tranquilidad y relajamiento pero a mi hermano le encanta ese mundo le encanta entonces es especializado en herramientas de volatilidad pero puedes shortear un índice puedes hacer otras cosas no te preocupes no tienes que saberlo todo lo que sí te pido es que lo que hagas lo hagas bien que sepas lo que estás haciendo nunca hagas algo sin que sepas lo que estás haciendo así que regálame un like que aquí te cuentas con un equipo súper entrenado equipo de verdad aquí se nota que saben lo que están hablando y digo saben porque yo hablo poco bueno mentira yo hablo mucho pero que saben lo que están hablando yo callo cuando veo expertos hablar y me encanta tener a Arturo me encanta tener a Razor y ves como callo eso es hermoso poder callar escuchar y aprender pero también reconocer que lo que es fácil para unos no es sencillo para otros pero tú también lo puedes aprender y cómo lo vas a aprender escuchando analizando y escuchar a todos pero mi hermano te lo pido por favor a palabras necias oídos sordos no te confundas si tú quieres aprender de un profesional escúchalo hablar revisa que todo te da un porqué de las cosas todo te lo pregunta no hay mira fíjense esa es una pregunta bien difícil yo la traigo a la mesa yo no tengo miedo de las preguntas yo te puedo responder un teléfono y te puedo atender como díganme aquí quien me ha llamado que yo los he dejado sin responderle una pregunta a nadie ¿saben por qué? porque yo cuando levanto un teléfono estoy muy seguro de mi conocimiento y no tengo pena de decir me fregaste no sé déjame buscar la información porque eso te hace más humano el problema es que creemos que no lo sabemos todos y cuando una persona cree que se la sabe toda ahí es cuando empezamos a fallar digo empezamos porque a mí también me ha pasado a mí también me ha pasado a veces he sobreestimado el mercado y el mercado me ha pegado me ha pegado duro pero como yo no olvido también de mis pérdidas fíjense que yo me centro más cuando estoy perdiendo que cuando estoy ganando cuando estoy ganando se me olvida que estoy ganando yo pudiera ahorita mostrarte mi portafolio hermoso subiendo pero es que no tengo nada que mostrarte estoy ganando plata es verdad es más para los haters ahí está ahí está la subida mírala 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 ahí está pum listo no importa eso ay me enoja que no la vieron regalame un like excelente entonces ¿qué es lo que pasa? lo importante aquí es saber agarrar nuestras pérdidas saber entender de nuestros errores entender nuestros errores para no volverlos a cometer pero no te sientas mal no te sientas mal por favor cuando preguntes no tengas miedo en preguntar no te sientas mal esa es mi única recomendación para el que esté aquí en este programa porque habrá gente que dice no esto es muy avanzado para mí yo me voy de acá aquí no voy a aprender nada no te sientas mal vas a aprender demasiado lo que pasa es que hay multiniveles y si tú vas a hablar con Arturo ¿por qué Arturo no te agarra una llamada? primero porque no tiene tiempo segundo porque está cansado tercero porque porque él aplica lo que sabe pero enseñar es bien difícil entonces él se va te va a decir unos términos que te vas a quedar frito ¿me entiende? por eso es que yo poco a poco te ayudo como yo pueda ayudarte ¿ok? ahí hay algo ¿qué opinas de un Ford 10-30-20 6.5 call me imagino que estás hablando si a mí me gusta mucho Ford me parece chévere pero ten cuidado porque Ford no es una acción tampoco como para hacerle para hacerle calls ¿ok? ¿esto qué es? ¿qué opinas de un Ford 10-30 miércoles ¿qué es esto? me mataste ¿qué es eso? 10-30-20 ¿qué es eso? ahí me mataste un Ford 10-30 10-30-20 ¿ah? ah un call para el 10-30-20 ahora sí pensé que era un un ahora sí te entendí 6.5 call ahora sí ahora sí esa es la fecha de expiración perdón me fuiste pensé que era más difícil pensé que me estaba dando un spray no ten cuidado con Ford a mí no me gusta Ford como para para hacer calls a mí me gusta Ford para comprar acciones o para vender cobertura pero no me gusta hacer calls en Ford me desespero pero sí es buena excelente me parece excelente si tú quieres estar ahí con Ford buenísimo ojo no te pongas a como que es barato ese call comprar 100-200 calls porque lo he visto he visto que compro un montón de calls solo porque es barato ten cuidado acuérdate de la volatilidad bueno la volatilidad en Ford no te preocupes tanto acuérdate del DETA ve a ver cuál es tu break in even ve a ver cómo se está moviendo sigue la tendencia pero Ford a mí me gusta me gusta muchísimo me encanta de hecho me encanta de hecho quiero ahorita empezar a vender coberturas de Ford porque creo que es el momento para vender coberturas yo quiero vender y tú quieres comprar en el caso mío yo lo que quiero es vender coberturas yo quiero empezar a tratar de acumular a punta de Naked Puts esa es mi estrategia que voy a empezar a hacer con Ford ok lo que pasa que la tengo que planificar así que si quieres un call ten cuidado está por debajo de la 200 yo preferiría vender cobertura ok bueno que más y más nada vamos entonces a ir rapidito por Coca-Cola Coca-Cola es que me quedé todavía con Ford disculpa si verdad tienes razón gracias gracias aquí está es que me quedé todavía con Ford me quedé todavía pensando con Ford ten cuidado ten cuidado porque Walmart se fue Walmart se fue para dónde se fue yo te dije yo te dije boom si si la estoy viendo el bot de Valeria el valor nosotros tenemos nosotros no tenemos nuestro propio bot de alta frecuencia aquí un bot humano si no vamos bien chamos está sabroso tenemos 2.67% de ganancia en en ¿cómo se llama? en esta cosa yo tengo el 3.45% de de diversificación de diversificación con Walmart estoy muy bien con Walmart vamos a mostrarle esto a la gente lo bonito que es cuando tú haces una operación bonita vale es que chamos yo no sé por qué la vida nos trata a veces tan bonito y a veces tan mal ¿sabes por qué? porque a veces no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo miren muchachos esto es bonito ay coño ni se va a ver pero no importa esto es bonito ve 2.69% 1.89% eso es bonito la gente le quita el respeto la gente le quita el respeto eso es solo con acciones ¿ok muchachos? la gente le quita el respeto a los porcentajes de la bolsa sobre todo los que vienen de cripto ustedes no tienen ni idea lo que es un movimiento de ese movimiento en Walmart en bolsa es un movimiento duro yo no entiendo por qué la gente no tiene respeto hacia esos movimientos excelente para Walmart Walmart se nos va para arriba qué bueno los que tienen esos codos adelante muchachos a sacar ganancias no porque eso sigue siendo el cista pero ustedes me entienden no puedo decirle que sacar ganancias porque ya que vamos vamos a hacer a los a las personas que están ahorita perdiendo no deberías no debería algo está haciendo mal porque aquí no hay nadie que puede estar perdiendo en estos momentos todos los portafolios deben estar más o menos algo déjame quitar que no se vea mucho ay conchale ahí sí va a haber algo así más o menos así tienen que estar tus portafolios ahorita algo así ok está muy verde todo si es muy difícil perder acá es muy difícil míralo más o menos ahí más o menos ahí algo así más o menos ok algo así más o menos se tiene que ver el portafolio si no tienes eso el día de hoy tienes que ver qué está pasando ok debe ser cuidado la Casa Blanca acaba de bloquear una resolución del centro de enfermedades para que los cruceros no puedan salir al océano eso quiere decir que cuidado con CCL si mañana mañana el CEO de CCL de RCL en Argentinian se van a reunir en la Casa Blanca con Trump la Casa Blanca también acaba de bloquear la resolución que ordenaba mantener los cruceros en puerta entonces ojo y eso no puede afectar a Disney también sí y a Hilton y a todos yo estoy reduciendo mi posición esto es bueno para los cruceros excelente pero también puede haber un retroceso porque no van a no van a ver la noticia mañana se reúne a qué hora en las horas de la mañana shortmente se puede retroceder por la noticia aunque tú no lo creas yo voy a reducir aquí un momentico y ya vas a ver qué va a pasar eso el crucero se va a empezar a poner ahí está mira él lo está haciendo se está poniendo rojito ok listo pero es por temporalmente temporalmente ok perfecto listo gracias por ay que hice lo hice al revés tú te volviste loco lo hice al revés que estás haciendo loco comprate te volviste loco pero por qué hiciste esa locura ese es el destino no qué destino nada chicos cel cel que te hice me hiciste perder un dinero yo decía porque que retrocedió es que acabas de comprar chamo acabo de chamo no qué hice sabes que veo la posición y dijo pero dios mío no acabo de perder billete por tonto qué importa tal y tú me dejó torta con ese grito yo pensé ponchale en vez de vender compré bueno sabes que debí haber comprado chico no importa menos mal que me di cuenta perdí el spread eso fue lo que perdí cuánto perdí en esa jugada chamo me salió buenísimo no puedo creerlo compré 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 1542 y vendí en 1543 qué suerte eso sí fue suerte qué bueno me salió bien la cosa un esmite muchachos eso se llama scalping está todo controlado ya ya les enseñé cómo se hace scalping las estrategias de un príncipe ya ya eso es scalping yo me pongo a hacer ese scalping y pierdo la camisa ay Dios mío Israel fue buenísimo fue buenísimo y yo casi llego sordo Valerio dice mira buenísimo buenísimo tremendo scalping yo lo tenía controlado Valeria yo lo tenía controlado viste Valeria haciendo scalping en la gráfica diaria mira no lo usé ni un segundo haciendo scalping en una gráfica diaria no te llevo nada ay Dios mío bueno nos lanzamos Coca-Cola movimiento en compresión un rango posible rango entre la 200 y la 50 Microsoft movimiento alcista zona de compresión todavía pero el movimiento sigue siendo alcista Facebook zona de alcista un retroceso un retroceso están retrocediendo los mercados que raro Intel para arriba alcista Disney bueno ya saben mi posición mira ahí están ganando por cierto ahí están ganando como 15 dólares ¿cuánto estás ganando Frank? como 15 dólares estás ganando en ese de Disney ah Frank Frank se durmió bueno no importa Frank ya se durmió Frank es un problema serio Boeing alcista y ahora más alcista todavía volando el capitán este con tal que no pase nada allá en el cielo está todo bien que aterricen es lo único que queremos pero que aterricen bien Amazon ya ya aterrizó ya aterrizó uff qué bueno qué bueno Amazon zona de compresión alcista ahí yo estaría con cautela CCL bueno eso va a ser alcista pero con cautela porque puede haber un retroceso en estos momentos un retroceso corto corto plazo AXP esto es alcista AXP alcista wow me encanta mi AXP yo amo AXP Apple alcista Netflix alcista Gold bueno ya saben a la 20 a la 20 ok a la 20 pero el movimiento creo que va a acompañar al SP500 Uber rango CRM Uber es alcista pero ahí tiene que hacer un rango una zona de compresión ahí va a haber un rango entre la 20 y la resistencia que está arriba ya vieron que eso no pela CRM CRM para mí es alcista puede haber un posible rango para seguir subiendo pero no creo que perdamos la 20 Google alcista cuidado con Google puede haber un pequeñito retroceso para buscar liquidez y seguir subiendo Google es la que menos se ha recuperado o sea es la que está performando más lento de todas wow Google le queda mucho por subir a esta es que comentarle ese spread que hizo Arturito mira a esta un spread imagínate tú te puede hacer un dineral hoy lo voy a construir Adobe Adobe movimiento lateral sí señor con Adobe hay que tener cuidado acuérdense que están jugando con una compañía que es cara es completamente muy por encima del super value pero muy fuerte también es muy exigente esto es lo que significa que es una compañía que exige mucho Walmart ahí está la ruptura del rango cuidado con un retesteo para seguir subiendo acuérdense que el siguiente target era el que se lo había dicho a Valerita por ahí Valerita ¿te acuerdas? era donde llegó justo ahí en el siguiente target ah sí ahí está justo ahí la Valeria si tradió eso un dios mío no la atreviaste ¿verdad? no la atreviaste ¿sí la atreviaste? no yo no voy a hacer eso en el innombrable así me gusta ya vamos arreglarte ese problema vamos a ver cómo arreglamos eso mira Walmart listo Tesla perfecto JP Morgan ahí estamos con Tesla ya sabemos lo que está pasando estamos todo bien en Tesla alcista en Walmart alcista en Tesla alcista en JP Morgan muchachos cautela cautela el resultado debe salir ya ¿no? true los resultados deben de salir ya ajá hay una persona en el chat que necesita que veas BSB no sé si lo puedes ver BSB ya me estoy yendo BSB B grande B pequeña ¿cómo es? B de bueno S de sapo B de Valeria ok BSB Vanguard ah esto es otro índice ok es un fondo de bonos sí este es un bond ajá ¿qué pasó acá? eso no se atreve está perdiendo 1200 dólares está perdiendo 1200 dólares en un bono ¿pero cómo haces eso? ¿pero porque entró contra los bonos? ¿tú entraste en contra de un bono? ¿o qué hiciste? ¿pero cómo hiciste esto? yo creo que está en short sí dice que está perdiendo a la bajada dice en BSB ¿entró a la baja en un bono? sí no vale no tú no puedes ir en corto en un bono eso es absurdo los bonos se mantienen con el tiempo no asume tu pérdida asume tu pérdida listo vas a seguir perdiendo asume tu pérdida papi ahí te equivocaste asume tu pérdida y listo aunque el bono mañana siga bajando asume tu pérdida un bono no se shortea no sé por qué está shorteando un bono no creo que sea el bono debe ser la cripto no 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 es un cripto es un Bitcoin Cash es un Bitcoin Cash ah Bitcoin Cash ahora sí yo dije pero ¿cómo vas a hacer esa locura? vale ¿quién te enseñó eso? ya se me había puesto bravo eso no porque si son unas cosas normales ok pero un bono que ni siquiera yo he hablado de él ok Bitcoin Cash PTC USB entonces Bitcoin Cash esta gente me quiere matar a mí un insulto aquí Bitcoin Cash ya va te fuiste en corto en Bitcoin Cash te fuiste en corto ¿cuándo? si ahorita es que te tienes que poner en corto ahorita es que te puedes poner en corto te pusiste en corto aquí abajo no entiendo mira no ya se acabó esta prueba si tú te pusiste en corto aquí bueno aguanta como los machos porque esa cosa no era para ponerte en corto pero si te pusiste en corto ahorita 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 en este momento bueno aguanta porque la parte baja del rango no es no es esa cripto es el de Bitcoin Satoshi Vision ah otra pero tus puras cosas raras ustedes tradían vamos a ver todo eso pero ustedes tradían puras cosas raras ya va deletream esa cosa PSB USD PSB si si aquí está esta cosa rara ajá pero otra vez pero es que todas son las mismas como te puse ok ahorita te acabas de poner en corto te felicito ahorita en este momento o no fue ahorita cuando se puso en corto este hombre pues si es ahí está bien si está ahí estás perfecto la agarró desde abajo porque si va perdiendo 1200 mira si la agarraste si la agarraste aquí te pusiste en corto aquí ve a decirle al youtube que te hizo meter aquí que te saque de esta jugada porque yo te expliqué a ti yo te expliqué a ti que esto era el cista porque esto es igualito que un bitcoin por favor mi amigo yo te quiero un montón pero como tú te vas a poner si te lanzaste desde aquí abajo como te vas a lanzar en corto y creo que te lanzaste que entró en la 20 me parece que entró en la 20 entró en la 20 en corto claro ahí no se entra en corto porque el movimiento los youtubers están diciendo que es bajista por eso es que yo me pongo bravo con esos youtubers no es porque yo sea un máster claro que no yo no soy ningún máster es que es como te vas a poner en corto en contra de un movimiento acuérdate que estas cosas siguen primero esta moneda no la deberías estar atreviando porque esta cosa es anti bitcoin primero y principal y esto no lo debería estar atreviando segundo si bitcoin sube esta moneda sube y si baja baja con fuerza es verdad pero te vas a shortear aquí no la vas a shortear aquí espérate que reviente y espérate que busque mira es que mira tú no te puedes poner una rayita de esta que es tan difícil lanza una raya de aquí es que mira ni siquiera en la vela roja que hizo allí que creo que fue por eso que él entró con mecha hacia arriba ni siquiera hay un volumen como tal de venta que tú puedes decir si voy a entrar en corto o sea no hay nada eso es para arriba tocando a los 50 es que tiene que ver mira más vamos a ponerlo más agresivo ahí no es es aquí es aquí ahí está te pones en corto ahí perfecto te digo concha moriste con dignidad pero cómo te vas a meter en corto de abajo hacia arriba pero cómo te vas a meter de abajo hacia arriba espera que el movimiento venga de arriba hacia abajo para meterte en corto no te pongas en corto es que no entiendo es que no entiendo bueno sí entiendo lo que pasó él pensó que aquí iba a rebotar eso es todo y tu stop loss dónde está pero es que el stop loss te hubiese sacado no entiendo no entiendo no entiendo déjame tratar de entender por qué te metiste en corto acá sí quiso agarrar rebote yo creo ah ya sé lo que hiciste quisiste agarrar el rebote el rebote del sistema eso fue lo que hizo tienes razón Guillermo bueno nada moriste con dignidad espérate que va tranquilo relájate liga que el bico envase ya tranquilo si entraste de aquí estás a punto de volver a quedar tabla digo yo no porque aquí va a haber un rango pero complicado la verdad sí mira Valeria es la máster yo te dejo ahí te voy a decir una cosa papito pon tu stop loss por encima de 186.20 y lígale a papá Dios que eso haga rango para que saques tu tú por lo menos break in even ok pero nunca más en tu vida shortees cripto porque tienes que ver a Bitcoin para shortear si tú ves que Bitcoin está bajando tú puedes shortear a toda cripto pero si ves que Bitcoin tiene tendencia al system no busques shortear no busques shortear no busques shortear y si vas a shortear con un stop loss y dónde iría tu stop loss aquí en 170 ok un abrazo que Dios te bendiga disculpa es que pensé que es que no sabía por qué estabas perdiendo pero ya me di cuenta porque claro el hombre pensó que esto era claro claro el que cree que esto es bajista va a entrar ahí por eso es que están me liquida él está diciendo que lo va a liquidar en 260 ah no te liquida en 260 tranquilo ah no chico aguanta en 260 ahora que falta entonces tienes billetes no hay problema está bien está chévere pero como quiera que ponga el stop loss en la 200 ya le dije poner tu stop loss en 185 si no va a ser ilimitado claro pon tu stop loss en 185 con en 185 dólares pon tu stop loss ok Gru adelante ya me tengo que ir ya rapidito la verdad es que yo siento que él se puso en short también porque de hecho lo de los youtubers que están diciendo que eso es bajista que la es cripto bajista muchachos tengan cuidado ok yo prefiero decir que está lateralizando y de hecho está lateralizando bitcoin que es pues la cripto que nos guía ok que decir que eso está bajista o sea ya lo he escuchado a varios decir que bitcoin está bajista por favor tengan cuidado o sea yo la verdad si retrocede bitcoin yo creo que máximo 10.200 y es a la 20 en semana para buscar ligidad nuevamente así que por favor escuchen un retroceso una tendencia por favor por favor si por favor muchachos entienda es preferible como dijo valeria decir que está lateralizando decir que está bajista tengan cuidado tengan cuidado en serio yo no ya yo me cansé ya me cansé pero ya o sea me cansé de estar diciéndolo mucho y diciendo mira que esta persona ya no pero por favor yo no ya no puedo ir en contra porque cuando uno dice algo hay deja de hablar de los demás yo no estoy hablando de los demás yo estoy diciendo que es incorrecto punto listo así te lo digo es incorrecto y yo soy así tajante eso no es eso es máximo lateralizando pero eso no es una caída bitcoin no tiene mira de hecho mi hermano tiene órdenes allá abajo y yo le echo broma yo le echo broma a mi hermano y le digo yo no sé cuándo tú vas a afiliar esas órdenes mi hermano tiene órdenes ocho mil y pico y él sabe que no se van a afiliar solo están ahí por si acaso pero no es que se van a afiliar eso no se va a afiliar porque a nosotros nos encanta derramar mango bajito tienen que entender aquí yo no veo movimiento bajista yo no lo veo y no lo entiendo es que no lo veo ni en la macro ni en la micro ni en la super micro ni en la topper micro ni en la topper well no la veo en ningún lado no la veo en ningún lado pero bueno por eso fue que dije ayúdenme a entender si hay un movimiento bajista pero no me la puedo no me la puedo creer aquí tenemos un super chat muy bonito antes de irme vamos a responderle esto a la persona antes de irme que dice así ese super chat Drew quiero entrar en un call en envidia para treviar cuál me desconseja vamos a ver envidia rapidito N-V-D-A envidia y treviar ahí no espérate no nada ninguna te recomiendo no con los con los sardines encima no no espérate 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 que si si con lo que pase eso va a haber un retroceso no te preocupes ok tranquilo relájate cuando entre la 20 hablamos ok bueno un abrazo se te quiere mucho que Dios los bendiga a todos yo me voy a despedir por todos bueno no piensa rapidito dale Frank bueno bienvenidos nos vemos en el programa mío ahorita y bueno vale se os quiere se os quiere y os quiere recuérdense que comenzamos ahorita en mi programa ese es Frank muchísimas gracias Frank por despedirte ven re adelante seguimos con Frank en la masterclass así mismo y de en receta no tú no te vas a ir para Frank tú te vas y haz el video tú te vas a tu video ok Guillermo adelante señores tengan buenas tardes nos vemos mañana listo Reysor adelante buena tarde creo que con una volatilidad nos quiere hasta luego Valeria adelante muchachos que tengan feliz resto de día si les quiere chaito Javier adelante bueno hermano Dios tú sabes sacar ganancia ese es Javier muchísimas gracias Javier y a todos los demás que Dios me los bendiga que me los haya reconfesado y este que está aquí se despide chau chau que Dios me los bendiga y me fui me fui de una saquen ganancia muchachos regálame un like atrévete atrévete a regalarme un like atrévete a manejar los activos financieros como se debe no te dejes engañar mira que el dinero no tiene amigo mira que es tu dinero el que está en juego yo me preocupo más por tu dinero que tú mismo impresionante vale el dinero no se hace fácil hay que sudarlo así que vamos a proteger nuestro dinero no pongas tu dinero en manos de inexpertos que Dios te bendiga vamos a ver por ahí vamos a ver despidan ahí uno va diciendo uno a cada uno vamos a hacer eso Henry despídete de alguien del chat rapidito chau chau Silvia Moreno a ver Guillermo despídete uno Juan David Rubio hasta mañana bro Razor Uri hasta mañana Valeria Airon cuídate y y yo Juan David Carlos González Samica Raquel a eso apareció el Frank vayan a ver el programa de Frank llegó en un último momento que barbaridad con Frank es que Frank tú eres una cosa seria vayan 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 al video de Frank se les quiere mucho chau chau me fui da igual